Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51-52 Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Con los pastores Nelson Zavala, Arturo Norero, David Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. A la final trompeta, bienvenidos. Amén. Bueno, amados pastores, qué gozo, realmente una bendición grande, y a despertarse ese pueblo, porque la trompeta está a punto de tocarse. Vamos a levantarnos en este tiempo final. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, y mañana es la sorpresa con el embajador, que mañana estará explicándonos acerca del tema de Israel, del embajador Israel, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, pastor, confirmó para el jueves. Ah, para el jueves. Por su agenda va a ocurrir el día jueves, sí, el jueves. Ah, bueno, ya. Entonces, enseguida el pastor Norero va a dar algunas, va a dar ya precisamente acerca de este tema. Vamos enseguida también a explicar con todos los detalles. Muy bien, a prepararnos, amados hermanos, buenas noches. Buenas noches, el programa número 31, a la final trompeta, junto a nuestros amados pastores. Pastor Nelson Zavala, buenas noches. Pastor Arturo Norero, buenas noches. Doctor David Aymond, buenas noches. Vamos a entrar ya con el pastor Arturo. Buenas noches, pastor. Adelante, en esta noche el saludo para ese pueblo que está escuchando el programa. Muy buenas noches, Ecuador. Señor, bienvenidos todos a este programa, todo el mundo ahora sí alegre, todo el mundo animado. El Señor tiene un tremendo mensaje para el día de hoy, para prepararnos para esa gran trompeta que está a punto de sonar. Y nosotros, llenos de gloria, seremos arrebatados para gozarnos con el Señor nuestro Dios. Muy buenas noches, amado amigo Nelson, mi amado amigo Raimundo, mi amado amigo David, y también a mi mami, a mi esposa, a mis hijos, a toda mi familia, a mi parentela y también a mis amados hermanos de casa de oración de un amigo. Y también a mis nuevas ovejas, conjuntamente con estos tres siervos, a todo este mundo, la iglesia de la final trompeta. Ya estamos reunidos, así que saque a Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Tenemos cosas preciosas que compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos mandan fotografía, como buenos estudiantes, enseñándonos todos los versículos que han apuntado. Qué bien por ustedes que estén aprendiendo. Muchas gracias por animarnos con esas palabras, diciendo que 20 años en la iglesia no han aprendido lo que en 30 programas aquí lo han hecho. Gloria a Dios por eso queremos darles carne, nada de hueso, nada de pellejo, pura carne, puro lomo, lomo de asar, un asado, como hacen. Los argentinos nos vamos a mandar un asado, pibe. Viste, entonces a todos ustedes bienvenidos, buenas noches, que Dios les bendiga. Vamos a empezar en un momento. Gracias al Señor nuestro Dios, mis muy amados amigos, estamos ahora en la final trompeta. Y Israel, e Israel, hermano Dios, las profecías como se cumplen. E Israel, el reloj profético de Dios. Buenas noches. Amén, gracias, gracias. Sí, hoy día me fui al peluquero, hermanos, por fin. Bueno, un saludo a los hermanos. Y aquí me están escribiendo, pues, Pastor, con un nuevo look, dice. Bueno, amado Pastor Nelson, buenas noches. Buenas noches, Pastor. Yo quisiera que usted nos diga la verdad. ¿Es nuevo look o lo cogió la policía por andar fuera de hora? Un fuerte abrazo, Raimundo. Se te quiere mucho. David, Arturo, a todos y cada uno de mis hermanos. A mis preciosos hermanos de la iglesia Monte de Sion, a quien Dios nos ha permitido pastorear en Guayaquil, a la iglesia Monte de Sion de la Libertad. A nuestras 150 iglesias aliadas, amigas, aquí en la ciudad de Guayaquil. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y a todos y cada uno de esos hermanos que están en esas 19 naciones, mis queridos Arturo, David y Raimundo. Que ya nos ven 19 naciones, donde puede ser que en una hay a mil, en otra dos mil, no lo sé. Así hay a uno, están representando a esa nación. Bienvenidos a la final trompeta. Amén. Buenas noches, Pastor Nelson Zavala. También tenemos la presencia del Dr. David Daimon. Y esta noche, por favor, no se olvide saludar a las suegras, porque ayer nos saludó. Adelante, Dr. David Daimon. Que están aquí saludando a la suegra, a la jefa de la suegra, a ver mi mamá. Buenas noches, bendiciones. Hermana Gisela, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente, mi princesa? Un poco delicada, Pastor, luchando con la salud y a los añitos pesan, ¿no? Por embargo, Pastor. Venga, venga, acérquese, acérquese un poquito para que podamos orar todos por usted. Venga, venga. En este momento vamos a orar por usted. Ahora mismo, ahora mismo. Esto es una familia, venga. Quiero que todos levantemos la mano hacia esta señora hermosa y vamos a bendecirla, Padre Eterno. Yo quiero poner la mano de tu preciosa hija, Señor. Tu mano sobre tu preciosa hija. La madre, Señor, de David, nuestro hermano, a quien amamos. Yo quiero que tu mano sanadora, aquella mano que estuvo sobre tantas mujeres, sanando, en esta noche esté sobre la mano de tu hija. Tu sierva que te ama y que te adora en espíritu y en verdad. Retira de su cuerpo, Padre, que es templo de tu Espíritu Santo, toda enfermedad, Señor. Y que ella tenga amor, paz, gozo, salud y todo fruto de tu amor y de tu Espíritu para que lo disfrute junto a su amado hijo David, a su familia y, aunque virtualmente, con todo lo que la amamos, Señor. En el nombre de Jesús dejamos establecido este anhelo en tu corazón y yo sé que tú responderás porque tú nos amas y tú amas a tu hija. En Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias, pastores, que Dios los bendiga y mucho éxito en sus programas, que Dios los bendiga harto. Hasta pronto. Amén, amén. Un abrazo, hermano Isabelito, a Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga, tengan ustedes muy buenas noches, les agradezco por orar por mi madre, la verdad, hemos pasado horas bien complicadas, por la gracia de Dios está bien, eso es lo que me deja tranquilo y un fuerte abrazo a todos ustedes y bienvenidos desde La Paz, Bolivia, donde estamos un poquito congelados. Un gusto saludarlos, buenas noches. ¿Ya están a cero grados? Todavía no, pero ya estamos bordeando, con el día de esta semana o la siguiente sí vamos a irnos a bajo cero porque ya las nevadas están empezando a caer en la cordillera. Sí, en el alto ya se siente, doctor, por ejemplo, estamos aquí a 3.600 metros sobre el nivel del mar, aquí en la ciudad de La Paz, pero más arriba hay otra ciudad, el alto se llama, y usted lo conoce, David, estamos ya a 4.000 metros sobre el nivel del mar allá en la ciudad del alto, ya se siente, estamos bajo cero en las noches, se siente un fuerte frío ya en el alto, alguna vez, Dios mediante, permita que llegue pues Arturo, Pastor Nelson acá, y los llevamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, más cerquita del cielo, el día del arrebatamiento, nos vamos primero. Pero con esa altura, usted no solo me quiere acercar físicamente al cielo, sino en el espíritu también, pero si de altura. Bueno, amados pastores, vamos. Nelson no es de altura, Nelson está pero abajo, para llevarlo 4.000 metros primero tiene que aclimatarse, si no hay arriba, hacernos las demás. Usted me tiene que, usted me tiene que llevar con un tanque de oxígeno, si no, no llevo. Tiene que llevarlo primero a Cochabamba o Santa Cruz. ¡Wow! Bueno, vamos a empezar ya el programa, amados pastores, pero antes... Tiene que hacer lo que hay en Cochabamba y luego lo que va a pasar. Claro, claro. ¡Amén! ¡Amén! Vamos a orar primeramente, vamos a pedir... ¡Vamos, señor! ¡Amén! ¡Amén! Vamos a orar, por favor, amados hermanos. Padre, muchas gracias en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Agradecidos, Padre, por este programa número 31, que nos permites, una vez más, impartir tu palabra. Muchas gracias por los pastores, Nelson Zavala, por su ministerio, por el llamado. Pon carbones encendidos, Padre, para que cuando él hable, hable con denuedo, así como dijo Pablo el apóstol, oren por mí, para que cuando abra mi boca, abre las palabras con denuedo, las palabras del reino de los cielos. Padre Celestial, oro también por el pastor Arturo Norero, tú puedas bendecirlo a este varón, levantarlo mucho más, Padre Celestial. Te ruego por el doctor David Diamond, de igual manera, en el nombre de Jesús, y por supuesto, también oramos por su llamado, por su ministerio, también por su familia, por su mami, la hermana Gisela. Padre Celestial, en esta hora, entregamos este programa. Toma control, amado Dios, amado Señor. Toma control de cada palabra, de todo lo que vamos a compartir, de todo lo que se va a desarrollar en relación a Israel. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Aquí estamos, Padre Celestial. Toma control de nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanos hermanos, esta noche ya arrancamos con este programa muy importante, Israel en la profecía bíblica. Vamos a ir adelante con el pastor Arturo Norero, por favor, con la introducción respectiva, y luego vamos a ir desarrollando ya al inicio de este programa número 31. Adelante, pastor Arturo. Muy amados, si me permiten, antes de empezar, el día de ayer queríamos presentar unas fotografías. Nelson tiene unas fotografías preciosas del ministerio que él está haciendo, dando de comer a tanta gente ahí en Guayaquil, lo mismo el pastor Raimundo. Y nosotros empezamos también. Por eso, déjenos tomar rapidito cada uno. Nosotros queremos compartir con ustedes y darle las gracias. Gracias de todo corazón por su apoyo, que nos permite poder hacer lo que ustedes van a ver ahora. Particularmente, el ministerio, dile a un amigo, nosotros tenemos la bendición de alimentar doblemente, tanto en lo espiritual, con la prédica y la palabra de Dios en los canales de televisión en todo el Ecuador, y también ahora físicamente. Permítame compartir rápidamente con ustedes unas pequeñas fotografías de lo que Dios ha hecho con nosotros. Miren. La música, sonido. Esperen un ratito y ya le ponemos. A ver, ahorita les va. Tú también prepara, Nelson, y prepara también Raimundo las fotos. Sí. Reynaldo. ¿Dónde estás? Más arriba. No, no, más arriba. ¿Por acá qué suele? ¿Dónde suele? ¿Dónde suele? ¿Dónde suele? Tú eres la vía, la razón de mi existir. El cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo. Muchísimas gracias. Gracias, mis muy amados. Eso es lo que estamos haciendo acá en Ecuador, en la parte Quito. A continuación, ustedes también tienen Nelson y Raimundo, por favor. Voy a mostrar también algunas fotos, por favor me puedes ayudar aquí en la cámara. Tengo estas fotitos que lo voy a mostrar, estas son la campaña de entrega de víveres. Hay un montón de fotos, pero voy a mostrar algunas cuantas. Y tenemos un montón de videos también en nuestra página, Luz del Mundo, Shekinah Bolivia. Ahí va a ver cómo estoy entregando los donativos que los hermanos han hecho llegar. Gracias por esas ofrendas que nos han enviado los hermanos. Y esta es las evidencias amados. Ahí vamos a ver, por favor. Esos son los barrios más humildes de la ciudad de La Paz, eso yo quiero puntualizar. Son hermanos migrantes del altiplano que llegan a establecerse en nuestra ciudad. Ustedes pueden ver aún por la vestimenta, son hermanos indígenas. Este soy yo. Hermanas ancianas, son casas de barro, adobe. Ahí estamos entregando una Biblia, por ejemplo. Ahí son los hermanos que están colaborando en la entrega de Biblias, todo eso. Hay una persona discapacitada que está en una silla de ruedas, se les está entregando víveres. Ahí también, como ustedes verán, ahí también estamos, estamos casa por casa prácticamente entregando. Después tenemos acá. ¿En qué barrio estabas? Estamos en distintos barrios de Horizonte, Santiago II, Cotahuma. Hay un montón de barrios que tú conoces, David. También acá, por ejemplo. Sí, que son los más pobres de La Paz. Sí, ahí estamos viendo. En sí, estamos orando por las personas ahí también. Ahí se les está entregando también. Ahí también es el hermano Justo, el esposo de la hermana Cristina, que ha facilitado su movilidad para poder, de alguna manera, entregar los liberates. Se está entregando una bolsa, un paquete con la canasta familiar, así le decimos en Bolivia. Y hay un montón de fotos, doctor. Amén. Sí, hay algunos para no poder casar al pueblo, ¿no? Que está precisamente esta noche siguiéndonos. Gracias. Queremos agradecer, doctor. Yo personalmente quiero agradecer a aquellos hermanos que han colaborado, están colaborando en nuestro ministerio. Estamos nosotros invirtiendo en comprar todo lo que se necesita en relación a víveres. Estamos comprando quintales de azúcar, quintales de harina, quintales de fideo, bolsas. Se está comprando muchas otras cosas que se necesitan para poder ir a entregar. Es más, pastor, yo quiero resaltar algo. Yo el otro día dije a los pastores. Muchos pastores dicen, yo soy de las asambleas, soy nazareno, soy de tal denominación. Hagamos a un lado esto y pongámonos en la brecha todos. Pastores, que ustedes me están escuchando esta noche. Quizás un miembro de su iglesia está pasando necesidad. Por favor, tenga la gentileza de llamarnos. Díganos, pastor, hay un miembro de mi iglesia que está pasando necesidad. Y nosotros con gusto vamos a ir a dejarle una bolsa de canasta familiar. Hermanos, amados, es un momento de solidarizarnos con aquellos hermanos. Aquí vamos a ser a un lado de que soy de las asambleas, de que soy nazareno, de que soy de tal denominación. Aquí todos debemos estar unidos como hermanos en el Señor en este momento muy difícil que está atravesando Bolivia. Yo menciono y quiero estar claro que todo lo que se está entregando es fruto de las ofrendas de amor que ustedes han hecho llegar desde distintas latitudes del mundo. Lo repito claramente. Eso es gracias a lo que Dios ha hecho a través de ustedes. De verdad se los agradecemos. Que quede claro. Acá nadie se está choreando la plata. Nosotros todo lo que estamos recibiendo lo estamos invirtiendo en estos alimentos porque la situación, al menos Quito, Guayaquil y La Paz, está gravísima. Y no solamente, doctor, estamos distribuyendo esto en La Paz. También se está haciendo en Cochabamba. Y tú conoces Cochabamba. A la cabeza de la hermana Miriam se está distribuyendo allá. En Tarija, a la cabeza del hermano Israel, que tú lo conoces, el policía, ¿no ve? También en Oruro se está también distribuyendo estas canastas familiares. Sí, hemos puesto a la cabeza de la hermana Lucía. ¿Le conoces a la hermana Lucía? Pues está ayudando ella con un grupo, con el equipo de hermanos allá. Estamos yendo casa por casa. De verdad, es un trabajo que estamos haciendo también en La Paz y en la Ciudad del Alto. Por cierto, quiero mandar un saludo a mi hermano Justo, el esposo de nuestra hermana Cristina, a mi hermano Dalí, a mis hermanos Melvi, que está como coordinadora. A Melvi Quispe, que está coordinando todo esto en relación para distribuir a cada familia estos alimentos que necesitan. De verdad, hay una gran cantidad de hermanos que nos llaman. Pastor, yo necesito, por favor. De verdad, pastor, es muy cruda la realidad que se está viendo porque nosotros estamos haciendo casa por casa. De verdad, es un gozo poder también hacer este trabajo. De verdad, estamos agradecidos a Dios. Pastor Nelson. Nelson. Muy bien. Aquí tenemos un poco de nuestro personal. Los hermanos están uniéndose a... Aquí están nuestros hermanos entregando a sectores marginales de Guayatil. Como ustedes pueden darse cuenta, tratamos de llegar a todos los lugares. Y aquí hay una fotito donde hemos podido recibir más y más y hemos podido comprar una gran parte con las ofrendas que hemos recibido. Pero, también quiero mostrarles algo muy lindo. Mire usted. Biblia y alimentos. Se compramos así, de esa manera. Y luego, decidimos, como yo les dije. Mire, en cajas. Este es el pastor Ricardo Abad de la Iglesia Bautista de los Esteros. Llevándose una caja completa con Biblias y repartiendo el alimento a toda su comunidad. Amén. Y también, con el propósito de romper un poco ese tema denominacional, estoy trabajando, como les dije, con los hermanos indígenas. Y aquí se les entregó, también, como pueden ver. Ahí está la hermana recibiendo. Perdón. Es para el otro lado. Miren, qué maravilloso. Realmente Dios es bueno. Wow, un ratito. Ahora, mire la carita, esa sonrisa que tiene este varón. Maravilloso. Es un trabajo puerta a puerta. Gracias a Dios. Atengo a Yaquil. Tengo una relación con 150 iglesias amigas. Ahí está el pastor Manuel, un pastor indígena, entregando él directamente. Y, miren. No se ve el rostro, pero bueno, así nos tienen ahora con la mascarilla. Ahí estamos. Y hoy día, hoy día pasó algo muy especial que quiero compartirlo con ustedes. En un segundito, quiero mostrarles algo muy lindo que ocurrió el día de hoy. Y doy gracias a Dios por eso. Les voy a mostrar esta foto. Arturo ha de saber de qué se trata cuando la vea. Mire. Esta foto que ustedes ven aquí fue el día de hoy. Esta era la antigua maternidad. Enrique Sotomayor. 67 años trabajó trayendo niños al mundo. Y el día de hoy la alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteri, la inauguró con el nombre Hospital Municipal Bicentenario. 300 camas listas para atender a los pacientes de COVID-19. Ustedes van a ver por aquí, voy a hacer un plano, a ver si me ubican. La dama del cabello rubio es la alcaldesa, el joven que es bien alto, es el vicealcalde Josué. Al lado está el arzobispo de la ciudad de Guayaquil. Y al lado estoy yo con camisa gris, su amigo el pastor Nelson. Estamos en la foto que queda histórica en la ciudad de Guayaquil, en la inauguración de este maravilloso hospital. Está recibiendo a 300 personas a la vez y ha instalado 75 unidades de emergencia con oxígeno 24-7 para la emergencia. Es una labor impresionante. Y debo decirles que en este momento, voy a citar esto, la arquidiócesis de Guayaquil, la gente que me ha ayudado y que se ha unido. Es impresionante. Arquidiócesis de Guayaquil, el cónsul Johnny Charniske de Israel, con todos sus supermercados, mi comisariato. La gente de Almacén Estía, el municipio de la ciudad de Guayaquil y 19 naciones del mundo a través de este programa. Hoy cumplimos la funda de alimentos número 4.000, aunque le parezca increíble. 4.000 personas hemos logrado eso. Recibimos hoy nuevamente más y más material y hemos armado más y más fundas todavía. Y algo más. Hoy recibí de verdad bendiciones de algunos lugares y se nos avecina un pedido nuevo de aproximadamente 800 nuevas Biblias que vamos a entregar. Recuerda cuando comenzamos que yo tenía una meta de 2.500. Bueno, ya hemos superado el 50%. Llevamos más o menos 1.200 Biblias compradas. Y con esto que vamos a hacer ahora llegaremos a 2.000 y estamos a 500 Biblias de lograr el objetivo. Y yo sé que Dios lo va a superar porque Dios es bueno. Bueno, gracias, gracias, mil gracias. Ah, pero algo más, algo más. Ustedes me han visto en el Facebook y está el Messenger. Por favor, y esto se lo digo con absoluta transparencia. ¿Usted quiere ver una factura de lo que he comprado? ¿Usted quiere ver cuentas de lo que ha pasado con su dinero? Bueno, pídamelo, que usted tiene todo el derecho de pedirlo. Yo personalmente le haré llegar todas, no solo fotos, sino facturas de todo lo que hemos comprado. Este programa ha sido creado para traer paz, para denunciar el robo, el atrocinio y la maldad. Y nosotros no podemos caer en eso. Así que cualquier cosa que usted requiera, le pide al Pastor Arturo, a David, a Pastor Raimundo, a mí. Estamos listos y transparentes para poder demostrarle que su ofrenda ha llegado a las mejores manos. Gracias. Yo quiero antes que el Pastor Raimundo pase ya al tema, ya que estás hablando de Guayaquil, que va a parecer insólito lo que voy a hacer. Quiero mandar un saludo a mi barrio en Guayaquil. Yo vivía en Guayaquil, cuate. A Santiago Roldó, a Santiago Roldó, a Santiago Roldó, claro. Y hoy voy a ir por los esteros ahí adentro, a todo mi barrio, a toda mi gallada. Por ahí también te secuestraron, David. Ah, eso fue por otro lado. Eso fue por Urdeza, por la Víctora Emilia. Mira, mira, mira qué cosa tan extraña, ¿no? Santiago Roldó, que supuestamente es una zona donde te podían haber secuestrado nada. Vivías tranquilo. Y en Urdeza, que es una zona donde supuestamente debes andar seguro, ahí te pasó aquello. Qué terrible. Pero bueno, eso ya pasó. Y vamos a darle un buen recuerdo de Guayaquil. Guardo un buen recuerdo de Guayaquil. Guayaquil es el burro. Un agradecimiento total a toda mi gallada ahí. Ya hablas serio. Ya hablas. David, ¿sabes que hoy día fue hermoso la oportunidad que tuve de bendecir el hospital? Que invitaron a las autoridades eclesiásticas, a Monseñor Luis Cabrera por Iglesia Católica y a mi persona por Iglesia Evangélica. Y el Señor dio una palabra en mi corazón. Y yo quiero compartirla con mis hermanos antes de iniciar el programa. Yo le dije a la alcaldesa y a los que estaban presentes que hay tres símbolos que nunca olvidaremos de esta pandemia. Primero las mascarillas. El mundo quiere quitárselas ya. Pero es un símbolo de Dios. Porque la máscara, no mascarilla que Dios quiere que nos quitemos, es la máscara de la hipocresía. De la falsedad. Del engaño. De la mentira. Eso fue el discurso que yo di ante toda la gente que estaba ahí y la alcaldesa de Guayaquil. El segundo símbolo que Dios nos ha dejado es la lavadera de las manos. Lávate las manos. Dios mío bendito es una obsesión. Estamos locos. A cada rato el alcohol, el gel, el por aquí, el por allá. Y sin embargo Dios quiere que esas manos llenas de sangre y de corrupción y de recibir dinero ilegal se laven de verdad. Pero no con gel, sino con la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Y el tercer símbolo que les dije que Dios ha dejado en esta pandemia es los pies. Sí. ¿Qué ocurre? Que resulta que hoy tenemos que entrar y lavar la suela de los zapatos en un líquido con cloro o con algún producto para desinfectarlo. Y dejar el virus atrás. Y le dije que no. Que lo que Dios está buscando como símbolo es que nos quitemos los zapatos para que por una vez en la vida nos gravemos los pies unos a los otros y podamos ser bien. Y finalmente les dije algo importante. Le quité la mascarilla. La gente le dijo, ¿por qué se la quitó? ¿Qué pasó? Le dije, porque no le tengo temor al virus COVID-19. El mayor temor que debemos tener y lo que realmente afecta a una nación es el virus del pecado. Porque la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Ecuador está en afrenta. Doscientos cincuenta y seis mil personas infectadas, cerca de más de veinticinco mil muertos. El país, uno de los países más pequeños del mundo, tiene el volumen de contagiados más grande del planeta. Y fue un tiempo, hermanos, créanme, Arturo, David, Raimundo, muy importante. Oramos, al final la gente reflexionó. Esa maternidad durante sesenta y siete años trajo niños al mundo. Ahí nací yo, ahí trajo cuarenta años mi madre. Mis hermanos nacieron ahí. Pero ahora, el día de hoy, empezó a dar luz algo muy distinto. Esperanza, compasión, misericordia. Y un grupo de gente está ahí trabajando las veinticuatro horas del día en tres turnos. Que Dios bendiga a toda esa gente y les dé fuerzas para seguir adelante. Bueno, bueno, pastores, antes de que siga el pastor Arturo, nosotros en estos siguientes días, porque estamos planificando entregar las canastas familiares hasta el fin de lo que es esta cuarentena, y vamos a mostrarles planillas de todos los que han recibido, para que vean de que todo ha sido transparente. Y como decía el pastor Nelson, vamos a mostrar facturas de todo lo que se ha dispuesto, porque de alguna manera es necesario que nosotros seamos transparentes también. Agradecemos, yo quiero agradecer realmente a todos los hermanos que nos están ayudando, nos han ayudado. De verdad, esto se está dando a aquellos que necesitan, no tienen que comer. Tenemos muchas pruebas que compartirles. Muchas gracias. Pastor Nel, Pastor Arturo, por favor, vamos a empezar ya el tema. Mis amados, antes de comenzar también, yo quiero decirles, bueno, ya se lo he dicho hasta la saciedad, cualquier persona que tenga alguna duda, habla directamente con nosotros y presentamos pruebas. A lo que yo me quería referir es, a veces uno ve cuatro personas ahí, pero no saben quiénes son realmente. Y yo doy gracias de conocer a Nelson Zavala. Ustedes de pronto no saben, pero cuando hablamos de una autoridad eclesiástica, siempre llaman a Nelson para cuestiones representando a todo el cuerpo, el cuerpo cristiano evangélico. Él es una autoridad acá en el Ecuador y así muy amado por muchos, del cual yo me honro conocerlo y llamarlo amigo. También hay algunos que pronto como locos y envidia por lo que Dios lo utiliza. O sea, no todos los pastores salen al lado del alcalde, de la alcaldesa de Guayaquil, que es la ciudad, el puerto principal del Ecuador, donde entran la mayor cantidad de recursos al país y que la alcaldesa lo haya llamado a Nelson. Eso es un honor y te felicito, mi amado Nelson, que Dios te siga utilizando y te siga y sigas levantando el nombre de Jesucristo como lo estás haciendo. Y David, toda la gente quiere verte aquí en el Ecuador. Oh, hermano, va a ser una gran fiesta el día que tú vuelvas al Ecuador. Todo el mundo está esperando cuando regresa David Aimon. Así que tú también eres muy amado, David. Tú dejaste huellas y dejaste esa semilla que mi Señor Jesucristo sembró en los corazones utilizándote a ti como sembrador. Así que, amigos míos, quería que ustedes conozcan esto. Y también, bueno, todo el mundo donde mi Señor le ha permitido ir a David, todo el mundo, pues, ha sido tocado con el poder de la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en la boca de su siervo. Y bendito sea por eso. All right. Sacamos Biblia para que le diga. Y Raimundo, ¿no? Y Raimundo, siervo de Dios, que en su humildad, en su sencillez, en su nobleza, Dios lo está honrando y levantando en este país, en mi patria, Bolivia, donde la apostasía estaba descomunal y las falsas doctrinas desfilaban, pero como, Dios mío, como en marcha. Y Dios está honrando al Pastor Raimundo en su humildad, en su sencillez, y le está haciendo resaltar, brillar con un mensaje que de verdad es luz del mundo. De verdad, Pastor Raimundo, un honor ser tu amigo. Y que seas mi paisano, Manuel. Lo bueno del Pastor Raimundo es que recién lo estoy conociendo. Por eso no puedo inventarme cosas que no sé. Como él tampoco puede hablar de mí porque no conoce. Recién nos estamos conociendo. Pero después cuando vayamos allá a Bolivia y nos metamos un buen caldo de locro de algo, ahí después ya puedo decir, bueno, y ahora mi Pastor Raimundo, sus cuatro emisoras y todo lo que Dios le ha permitido hacer. Pero yo hablo de lo que sé. Lo que no sé, mejor que hable otro que sepa. Y bien que David no puede relucir. Arturo, usted no puede tomar ni sopa, ni locro, ni nada con esa madre. Porque va a entrar en remojo. Tiene que... Te equivocas. Ya te voy a enseñar cómo se hace cuando vaya a Bolivia. Está bien, usted tendrá sus truquitos. Bueno, vamos adelante, Arturo. Vámonos ahora sí. ¿Ve a hacer una trecha? Vivirle papel y lápiz. Una actitud enseñable. Miren, le enseño un truco rapidito. Cuando uno tiene que comer sopa, lo que uno tiene que hacer es abrirse la camiseta. Se la pone así y se abrocha acá arriba. Vea. Se abrocha aquí. Ya está. Ahora sí. No pasó nada. Para todo es solución. Inclusive hasta la muerte. Se llama Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Ahora sí. Sacamos Biblia, papel y lápiz. Es una actitud enseñable, mis muy amados. Vamos a hablar rápidamente como introducción, amigos míos, sobre... Habíamos dicho que Abraham era hebreo y por ende la descendencia de Abraham era hebreo. Habíamos dicho que Jacobo se le cambió el nombre a Israel. Por ende, la descendencia desde Jacob para abajo se llaman israelitas. Pero judíos, ¿por qué? ¿Por qué se llaman judíos? Bueno, usted conocerá que el cuarto hijo de Jacob se llamó Judá. ¿Verdad? Ahora, importante esto. Mire esto. Repito la historia. Abraham es nombrado por mi Dios. Tiene su descendencia, amigos míos. Y viene Jacobo... Abraham, Isaac, su hijo. Y de ahí Jacob, el nieto de Abraham. Jacob va a tener doce hijos. ¿Ustedes se acuerdan de la historia que el penúltimo hijo de Jacob se llamó José? Que fue vendido por sus hermanos mayores. Si se acuerdan de la historia. Y lo llevaron esclavo a Egipto. Y allá lo acusaron de violador por la esposa de Potifar. Fue a la cárcel y llegó a ser el segundo hombre más poderoso del mundo después de Faraón. Y el mismo Faraón le dijo, solamente cuando yo me siente en el trono seré mayor que tú. De ahí tú manda. Y mandó a subir 75 personas. Acuérdense que ellos quedan acá en Canaán. Pero suben 75 personas a Egipto. Y Dios los bendice de una manera impresionante. Y después van a ser esclavizados por el Faraón Ramsés. Amigos míos, 430 años. Hasta que Dios levanta un libertador llamado Moisés. Usted puede encontrar toda esta historia. Desde Éxodo capítulo 3 hasta el versículo 11. Que es donde Dios prepara la sacada del pueblo de Israel. Y van a ir al desierto. Ok. Hasta ahí todos saben bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando salen, Dios les dice, ahora sí, después de que han recibido la ley. Ahora sí, vayan y marchen y conquisten la tierra prometida. Ellos desobedecen. Mandan 12 espías. Regresan con unas buenas noticias. Impresionante. La tierra realmente fluye leche y miel. Pero hay unos gigantotes que están ahí. Unos grandísimos. Que nosotros al lado de ellos parecíamos langostas. Saltamontes llamamos acá en el Ecuador. Y esos 10 dan esa respuesta. Pero Joshua y Caleb, Josué y Caleb, dicen, oye, si Dios nos da la orden, mientras más grandes, más rápido caen, ¡vamos! Y el pueblo quería hasta pedrearlos. Y Dios se enoja con ellos porque desobedecen. Y los mandan a deambular, a vagar, a andar perdidos 40 años en el desierto. Hasta que posteriormente Moisés muere y su sucesor es Joshua o Josué. Ingresa Josué, toma la tierra prometida, la reparte y Josué hace una de las más bellas declaraciones. Yo y mi casa serviremos al Señor Jehová. Posteriormente muere Josué. Y viene el sucesor, su yerno. Más bien no yerno, es el hijo de Caleb que se casa con la hija de Josué. Y viene el periodo, lo que se llama, después de los patriarcas, viene el tiempo del éxodo. Y después viene el tiempo, mis muy amados, de los jueces. Son los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los que Dios va a llamar para libertar al pueblo que se habían prostituido. Salva al pueblo y lo regresa Dios. Pero tan pronto moría el juez, volvían a lo mismo. El último gran juez de Israel, su nombre es Samuel. Ese es el último juez de Israel y el primero de los profetas bíblicos. El pueblo de Israel se pone loco, quiere seguir las tradiciones de los demás. Y llaman y dicen a Samuel, tú ya estás viejo y tus hijos más torcidos que qué? Más torcidos que apóstol en el futuro. Por ende, queremos que nos pongas rey. Y Samuel dice, ¿qué? ¿Cómo? Rey. Y va y consulta con Dios y a Dios se le parte el corazón. Y le dicen, no te han desechado a ti, Samuel. Me han desechado a mí para que yo no reine entre ellos. Imagínense, después de todo lo que ha hecho Dios, el pueblo dice, queremos ser nosotros laicos. No queremos ser dirigidos por Dios, queremos tener un rey. Y el primer rey de Israel, su nombre es Saúl. Saúl. Pero Saúl desobedece y es desechado. Dios le manda a ser al pie de la letra a un hombre que no lo hace. Y Dios dice que le pesó en el corazón haber nombrado a ese hombre, pero ya había conseguido un hombre conforme a su corazón. Y muere Saúl y ahora va a venir en su lugar el rey David, el segundo rey de Israel. Hay paz, 40 años, todo hermoso, todo lindo. Y David tiene en su corazón construir el templo hermoso. Lo que yo estoy haciendo ahora, amigos míos, es la orden que Dios le da en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 4, a los abuelos. ¿Usted ha leído Deuteronomio 6 y 1 a 4? Esta es una orden para los abuelos, para enseñarle a los hijos, porque a los hijos de los hijos. Lea usted Deuteronomio 6, del 1 al 4. Y eso es lo que es la Mishnah o el Talmud. Son expresiones, son generacionales, son historias que se cuentan para mantener viva la fe, viva las costumbres y las tradiciones. Así como yo he dicho, ahora, pongan ahí todos los viejitos. Ajá. David, David quiere... Arturo, por favor, se ha caído la señal en el canal mío, por favor, de YouTube. No entiendo lo que ha pasado. Se cayó la señal. Yo no sé si está saliendo por otro lado. Perdóneme que me detenga. Ya volvió, David. Ya volvió. Gracias a Dios. No. Sí. ¿No está? Sí. Sí está saliendo, David. 600 personas están viendo. Ya. Bueno, perdón, es que se había... No sé, hermano. Acá está. Voló hace mucho rato la señal. Se quedó. Ya, pero para los hermanos que quieren seguir, bueno, puedan continuar nuestro canal. Estamos saliendo normal. Bueno. Siga adelante, pastor. Muchas gracias. Entonces, ahora viene el rey David, el gran rey David, que él pone en su corazón. No es posible que yo vive en un palacio y el arca de mi Dios esté en una carpa entre cortinas y decide construir un hermoso templo que Dios no se lo va a permitir que él lo haga porque había derramado mucha sangre y se muere Davidito y va a sustituir su puesto el gran rey Salomón, el tercer rey de Israel. ¿Ok? Y Salomón, un hombre lleno de sabiduría y sus primeros años construye un fastuoso templo. Dicen los arquitectos e ingenieros que si lo hicieran el día de hoy, no como la sarna y la copia que hicieron en Sao Paulo, la sarna esta de paredes sufrir. Amigos, si realmente fuera, costaría más de un billón de dólares por el oro, la esplendidez con la que hizo el rey David este templo para que se ha invocado el nombre de Dios. Solamente para que se ha invocado el nombre de Dios hizo esto espectacular. A la final, Salomón, el hombre más sábio de la tierra, se vuelve el más torpe de la tierra por haber tenido más de mil mujeres y hacer todo lo que Dios dijo que un rey judío, un rey israelita no debería hacer. Pues justamente lo que hizo Salomón y las mujeres extranjeras, ninguna de sus esposas y ninguna de sus mujeres eran judías o israelitas o hebreas. Todas eran extranjeras y desviaron su corazón y ya siendo viejo, hermanos míos, el hombre que en aquel entonces fue el más sabio murió como el más tonto e idólatra y Dios se encendió en ira contra Salomón y Dios dijo por cuanto tú me desechaste y fuiste tu corazón tras los dioses ajenos de ti por amor a David voy a dejar que tú mueras, pero cuando tú mueras el rey no va a ser dividido. Muere Salomón y viene el cuarto rey de Israel, su nombre Roboam. Pero se levanta un enemigo de Roboam que también fue enemigo de su padre Salomón, su nombre Jeroboam. Y las doce tribus conocido como el reino de Israel se van a dividir en dos. El reino del norte se llama Israel capital Samaria y el reino del sur se llama Judá capital Jerusalén. Cuando hay esta división, Jeroboam piensa el templo está allá en Jerusalén. Todo el pueblo se me va a ir a adorar allá y se van a levantar contra mí, me van a matar. Y Jeroboam hace algo terrible. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes, Primer Libro de Reyes, capítulo 12. Yo le invito por favor que lea del 25 al 33 para que vea cómo este rey llevó la prostitución a todo el imperio del norte, el reino del norte, Israel capital Samaria. Y saben, con todo amor les digo esto. Para mí que aquí empezó lo que copiaron los papas y los curas y la iglesia católica. Inventarse fechas como les dio la gana. Miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 33, por favor. Léalo todo, por favor. Usted que está en su casa, el 25 al 33. Pero permíteme enfatizar en el versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Le dio la gana inventarse una fecha como de pronto en Roma se llaman cristianos y el 2 de noviembre, que el día de los muertos, tantas fiestas o ganas que no tienen nada que ver, se le inventaron los curas. Pues amigos míos, este rey hizo prostituir al reino del norte, Israel capital, Samaria, yéndose de todo corazón a la adivinación y a la brujería. Y Dios mandó profetas a decirle al pueblo de Israel, arrepiéntete, porque voy a venir y a destruirte. Arrepiéntete. No le hicieron caso. ¿Qué pasó? Acompáñenme más adelante a 2 de Reyes, capítulo 17. Mis muy amados, se cumple la palabra de Dios. Cuando Dios da una profecía, amigos míos, se cumple porque se cumple. El reino del norte, entonces, ¿cómo se llamaba? Israel capital, Samaria. El reino del sur, ¿cómo se llamaba? Judá capital, Jerusalén. ¿Qué pasa con el reino del norte? Amigos míos, miren lo que hacía. 2 de Reyes, capítulo 17. El 15 al 17. Este es el pecado de Israel. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron, y siguieron la vanidad. Y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado, que no hiciesen la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. Y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros. Y también imágenes de acera. Y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Y se dieron a la divinación y a güeros. Y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. ¿Y qué pasó? Como había dicho Dios, amigos míos, vino el reino de Asiria y destruyó al reino del norte, destruye a todo Israel y cae Samaria. Usted puede ver esto en el capítulo 17 de Segundo de Reyes. Samaria cae y es destruido Israel y es llevado cautivo y desaparece en el mapa. Solo queda ahora el reino del sur, Judá, capital, Jerusalén. ¿Y qué hacen ellos? En vez de arrepentirse, viendo lo que Dios había hecho a su hermana mayor. Así hay una profecía dentro de Jeremia. No quieren hacerle caso y se ponen hasta peor. Hasta peor. ¿Y qué dice Dios? Ok, pues entonces te voy a destruir. Y manda profe... Ahí está, hermanos, Jeremia predicando 60 años. Va a mandar a Ezequiel que va a estar predicando los últimos cuatro años antes de la caída de Judá, amigos míos, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y, amigos, yo cada vez que leo esta parte me duele el corazón y siento lo que el pueblo de Israel, especialmente los viejos, los ancianos, tienen que haber sentido cuando vieron esto. Acompáñenme, por favor, más adelante al libro de Jeremia, capítulo 52. Jeremia 52. tanto en Reyes y en Crónica solamente hablan de la caída de Judá y la destrucción de Jerusalén. Pero, hermano, yo cada vez que leo esto, yo me imagino ya como viejo. Hermanos, del 12, especialmente, hasta 12 y 13. Jeremia 52, 12 y 13. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, esto pasó en el año 586 antes de Jesucristo. Estuvo sitiada Judá por 20 años, pero justamente en el año 586 antes de Jesucristo viene, hermanos queridos, Nabucodonosor y mire lo que va a hacer. Sigo leyendo. De Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, Nabucodonosor, Nabucodonosor Adán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande. Si usted lee Lamentación del rey del profeta Jeremías, son cinco capítulos, son cinco capítulos fúnebres. Hermanos, después de haber sido ese lugar tan hermoso, imagínese cuando son llevados cautivos a Babilonia por 70 años, mientras se van, van viendo la preciosa ciudad de Jerusalén quemada y con el humo que llegaba hasta el cielo. Regresan después de 70 años justamente a la parte del sur, Judá, a reconstruir los muros con Esdras, Neemías, amigos míos, Ajeo, todos estos profetas, el sacerdote Esdras, también el gobernador Neemías y comienzan a construir y a esta parte del sur, amigos míos, vienen los que quedaron de Israel, del norte, y a este nuevo, a este nuevo reino del sur, se le llama ahora Israel, pero era realmente Judá, capital Jerusalén. Como ya Israel de verdad siempre fue esta nación, el reino del sur que fue el que quedó, por ende, se le comenzó a llamar a todos los descendientes y los que vivían en el estado de Israel, como era el reino de Judá, que el que quedó, el que quedó prácticamente de todo y esto fue por amor a David que dijo, mi señor, una promesa, comenzó a llamárseles judíos. A ver, vamos despacito. Hebreos, todos los descendientes de Abraham, israelitas, todos los descendientes de Jacob y las doce tribus de Israel, todos israelitas y judíos, a partir, hermanos queridos, de que regresan 70 años a la pequeña nación que había quedado ahora, hermanos míos, del remanente de todo Israel, a toda esa descendencia se le comenzó a llamar judíos e israelitas y hebreos. Ahora conoce usted la diferencia. ¿Jesucristo qué era? Jesucristo era hebreo, era israelita y era judío. Abraham que era solo hebreo, Isaac que era solo hebreo, Jacob que era hebreo y desde él para abajo israelita. Pero después, amigos queridos, a todos se los llamó en general judíos porque fue el único reino que quedó con un pequeño remanente, amigos míos, que era judá, capital Jerusalén y judíos. Luego, amigos míos, llegamos ya al tiempo de Jesús. Ahí viene, van a estar ahora sí en su lugar y van a estar ahora sí Dios mandándoles, profetas. Cuando llegas Malaquías, hay un silencio de 450 años. Dios no habla. Hay un silencio sepulcral y vuelve a hablar con Juan el Bautista. Comienza a haber palabra y comienza a haber revelación para preparar el camino del Mesías. Mi Señor Jesucristo hace sus tres años trayéndonos palabra de vida eterna. Pero cuando él muere, amigos míos, cuando él muere, todo el pueblo de Israel en la ejecución, cuando Pilato le está diciendo ¿qué voy a hacer yo con Jesús? Él se lava las manos. Todo el pueblo de Israel que estaba ahí, todos los judíos que estaban en Jerusalén van a decir algo catastrófico. En Mateo capítulo 27, 25 dice y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todo el pueblo dijo eso. En el año 70 mis muy amados entra el general Tito y destruye y ahora sí arrasa con todo Jerusalén. Lo deja en ruinas y también el templo que había sido reconstruido y había sido remodelado por el rey Herodes para congraciarse con el pueblo de Israel. Queda totalmente destruido. Escúchame, desde el año 70 empieza lo que se llama la diáspora judía. ¿Qué es diáspora? Exilio. Los judíos se quedaron sin nación, sin estado, sin país, sin nada y tiene que incluir a todo el mundo desde el año 70 hasta el año 1948 en que las Naciones Unidas deciden regresarle un pedacito de tierra a Israel cumpliendo las profecías que estará hablando ahora mi amado hermano Nelson, mi amado hermano Raimundo y por supuesto mi amado hijo David Diamond. Entonces, acuérdense bien de eso. Recién regresa en 1948 por eso ahí vienen muchas expresiones dolorosas. Oye, tú pareces judío errante. ¿De dónde viene esa expresión? ¿De dónde viene la expresión? David Diamond nos va a contar ahora ¿Qué significa entre moros y cristianos? Inclusive está ahí una comida acá en el ecuador que se llama moro de lenteja. De dónde están esas expresiones. Todo eso va a aprender ahora. ¿Ok? Entonces, nos quedamos ahora en la diáspora judía que queda todo destruido y ahora viene Israel, el milagro de Dios y las profecías bíblicas de que el Señor en el año 70 los dispersa todo el mundo ahora de todo el mundo el Señor llama a su pueblo regresen a casa para que se cumpla el resto de las profecías de amado Pastor Raimundo. Amén. Realmente una explicación muy concreta en relación a Israel. Bueno, vamos a entrar también ya en esta otra parte. No sé si usted, doctor, puede participar en este momento o entramos con el Pastor Nelson. Pastor Nelson, por favor. Pastor Nelson. Vamos adelante, por favor. Bueno. Dato de continuidad a lo que dijo el Pastor. ¿Tú quieres continuar con la parte histórica? ¿Quieres agregar algo, David, sobre este tema? Considero que tú vas, ¿no? Ok, está bien. Yo quiero hacer énfasis en algo importante. Para mí, la palabra, como para todos nosotros, es profecía pura. no cabe la menor duda. Y yo creo que toda la palabra que es profética tiene una característica impresionante que lo leímos aquí hace algunos programas atrás. Y entonces yo quiero recordarlo porque es muy importante en este momento. Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amigos, la profecía desde Génesis y Apocalipsis está impregnada del Mesías. Esto es muy importante que lo entendamos. No hay un solo lugar en donde usted busque y no encuentre que está el Mesías precioso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero hacer énfasis basado en lo que es lo espiritual y profético. En lo que es el misterio y lo oculto sobre esta frase que acabo de decir el pastor Arturo Noredo que la leyó y que la dijeron en este tiempo en esta nación en Jerusalén delante de Pilato. ¿Qué dijo el pueblo? Instigado por los fariseos. ¿Verdad? Sacaron a Barrabás y pusieron a Jesús. Pilato sabía porque la mujer de Pilato mire usted una mujer pagana no había podido dormir en paz por causa de este justo. Qué tremenda esa palabra, ¿no? Que una mujer pagana haya podido recibir una revelación. Dice en el verso 19 capítulo 27 mire qué importante esto y estando él sentado Pilato en el tribuno su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con ese justo bendito Dios qué cosa porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Guau Pilato no quería hacer nada pero escrito estaba y cuando dice que él se lavó las manos y dijo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros permítame decirle la profecía respondiendo todo el pueblo todo el pueblo se había volcado claro es una manera de decir ahí estaban los apóstoles que no han de haber gritado ahí estaba María su madre que no ha de haber gritado lo mismo pero estos gritaron lo que le voy a leer y el significado que para ellos tenía pero que para Dios en el fondo era diferente su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos lo que estamos diciendo es bueno pues si nos van a culpar que venga la culpa sobre nosotros y sobre nuestros hijos ya pues ya está pero no es ese el mensaje del Señor porque esta sangre anunciada en el Evangelio es para salvación primeramente para los judíos ellos sin saber estaban clamando la sangre del Mesías la estaban trayendo hacia ellos y hacia sus hijos yo no lo veo esto como maldición sino como una proclamación en la profunda ignorancia que a veces todos tenemos por ser mal influenciados y guiados por un acto de maldad y llevar al inocente Jesús a la cruz o no lo ha llevado usted también ¿cuántos años crucificamos a Cristo cada día o cada domingo y no cambiábamos nuestras vidas y hoy en día hemos venido a un proceso diferente pero quiero tratar de aquí este punto que es importante proféticamente hablando a lo que Israel Arturo David Raimundo significa para los cristianos yo quiero tomar un momento porque la parte histórica que ha dado el pastor Arturo es maravillosa y todo cristiano debe aprenderse esa lección todo cristiano debe de saber quién es Abraham como dijo Abraham hebreo ¿verdad? tiene que saber la lección Isaac hebreo Jacob de Ignacio Israel ¿verdad? tiene que conocer toda esa línea y aunque venimos todos de una sola raza desde Adán ha ocurrido las nacionalidades de la manera que se explicaba en esta noche ahora mire esta parte es fundamental en el libro de los Efesios y para leer Efesios quiero en el libro de Hechos que también usted esté visto ¿quién fue el primer hombre que predicó después de que llegó el Espíritu Santo? un hombre unido a otros que cuando empezaron a predicar y hablar en lenguas les llamaron borrachos si la borrachera en el Espíritu Santo existiera Pedro hubiera dicho si estamos borrachos en el Espíritu pero eso es un término de apostasía de abominación de aberración eso es una eso es algo que no se puede perdonar porque están haciendo ¿qué cosa? desprecio al Espíritu de Santidad ¿cómo van a llamar borrachos? ¿quién le ha dicho a usted que el Espíritu Santo embriaga a la gente? por amor a Dios cuando la Biblia dice no os embriagueis en vino en lo cual hay disolución mas antes ser llenos del Espíritu Santo no hay medios del Espíritu ignorancia o locura para tener a la gente como borracha y cuando se despierten será demasiado tarde y el chuchaki será en el infierno hay que tener chuchaki significa la resaca como dicen en España no se llama guayabo es el guayabo bueno ahora tomen atención a esto que bonito el discurso de Pedro yo quiero aclarar este punto David Arturo Reymundo porque es sumamente importante me han escrito gente que me han dicho y les voy a mandar los mensajes sin nombres pastor de eso hasta que escuché el programa de ayer programa 30 yo tenía cierto fastidio a Israel tengo mi pastor que también habla mal de Israel que los judíos que ni sé cuánto que los judíos mira que cosa tan terrible pero luego del programa de ayer me dijeron pastor Nelson mi pensamiento mi vida y mi amor a Israel han cambiado los amo los bendigo que bonito verdad como vale la pena lo que estamos haciendo que bonito a la gloria sea para el Señor escuchenme bien después de que Pedro dice a veces las traducciones no son muy buenas sepa pues verso 36 capítulo 2 de Hechos ciertísimamente dice Pedro sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel sabe lo que estaba diciendo hoy toda la casa de Jacob estaba hablando de todas las 12 tribus porque el Espíritu Santo va a reunirlos a todos esto no se queda así esto no es que yo me quede chévere que yo soy sabroso no no el Espíritu Santo va a ser algo sorprendente y van a ser uno así como el Padre y el Mesías son uno mire sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua a este Jesús a quien vosotros crucificasteis bueno permítame decirle el término de Pedro de una manera importante para que usted y yo lo podamos entender a través del libro del profeta Isaías por qué Pedro dijo a quien vosotros crucificasteis por qué bueno yo me quedé meditando realmente en esa palabra y dice Isaías 53 Pedro estaba profetizando y hablando por el Espíritu Santo no les estaba echando la culpa les estaba hablando de Isaías 53 los estaba evangelizando les estaba diciendo por ustedes murió sus pecados lo crucificaron y como sus pecados viven en ustedes ustedes lo crucificaron yo lo crucifico Arturo lo crucifico David Raimundo lo crucifico porque éramos pecadores y él murió por nuestros pecados y por nosotros nosotros lo llevamos a la luz que bonito es de que lo matamos no no él siendo Dios podía haber dicho alto ahí pero él dijo no hágase tu voluntad no la mía que hermoso que es eso que lindo saber que tuvo el poder de decir no y sin embargo dijo sí ahí demostró que él tenía poder sobre su vida y dijo yo la doy y yo la tomo que hermoso mire quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del eterno dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura pero eso en la cruz porque mientras vivía dice la Biblia él es el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se ha derramado sobre él él era bellísimo lindo pero cuando se lo vio en la cruz se lo vio sin parecer alguno destrozado golpeado con una corona de espinas y dice la Biblia que lo veremos en hermosura pues para poder desearlo más se lo verá sin ningún atractivo y así lo desearemos y es que cuando uno llega a la cruz y llega al arrepentimiento y uno se imagina al Cristo de gloria crucificado golpeado humillado escupido insultado y golpeado uno llora se arrepiente y lo anhela y lo desea despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él escuche nuestras enfermedades con nuestra culpa de nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nos tocaba a nosotros y él siendo inocente lo hizo ve porque dice Pedro ustedes lo crucificaron porque todo fue por nosotros no es porque los judíos lo mataron no, 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 no él murió por todos nosotros miren y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más él herido fue ¿por qué? por nuestras rebeliones ve usted por qué Pedro dice ustedes lo crucificaron claro nuestras rebeliones claro nuestros pecados esto es maravilloso cuando lo entendemos molido por nuestros pecados fue dice el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados que lindo que es eso volvamos a Hechos capítulo 2 y luego y ahí concluyo y le doy espacio el doctor David Daim vamos al mensaje de Pedro lleno del Espíritu Santo mire verso 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel la palabra casa aquí David me corriges significa también toda la toda la familia de Israel toda la toda la general muy bien muy bien ahí está claro el Espíritu Santo hablando porque si Pedro hablaba como Pedro de pronto se iba a su tribu pensaba en su gente y decía no pero él pensó no por él porque era el Espíritu Santo que estaba en él que estaba ya el Eterno llamando cuando Jesús lloró en Jerusalén en las apuestas cuántas veces te he querido juntarte como la gallina debajo de sus alas quiere tener a sus polluelos y tú no quisiste y lloró y aquí estaba el Espíritu Santo llamándolos qué bonito qué lindo que es el Señor y les dice al oír esto dice cuando oyeron que había muerto por los pecados de ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? amigo mío no se lo estaban diciendo a Pedro ni a los otros varones sino a Jesucristo cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor le dijo ¿qué quieres que haga Señor? cuando tú contestas así es porque es el mismo Espíritu de Dios quien te convenció de pecado cuando tú dices ¿qué quieres que yo haga? es porque te repetiste no delante de un hombre sino delante del Espíritu de Dios a mí nada más que Pablo dijo ¿qué quieres que haga Señor? entonces dijo Pedro arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo perdón de los pecados el propósito de la muerte el pago en la cruz es muerte pagó con su sangre y se derramó y estos de aquí estos eran los mismos que habían gritado su sangre sea sobre nosotros y habían llegado otros de todas las naciones estaban ahí celebrando Pentecostés y la sangre la que pidieron en un momento por indignación y la influencia malévola ahora esa sangre que los iba a culpar los estaba limpiando y llamándolos inocentes porque aunque gritaron culpa Jesús dijo no saben lo que hacen y los declaró inocentes en esta primera parte te voy a dar paso porque lo de Efesios si hay oportunidad David Raimundo Arturo lo quiero dejar para el final esa es una parte muy hermosa que hace un vínculo perfecto y eterno entre Israel la casa de Israel y la iglesia de nuestro señor y salvador Jesús David por favor Raimundo pase usted el balón al director amén yo quiero leer un verso de la biblia para pasarle el balón al doctor David Daimon un verso que ayer explicó tú lo explicaste también pastor Nelson y pastor Arturo y yo encontré un verso en la palabra en Deuteronomio 7 no sé si ayer lo leyeron pero quiero leer esto hablando de este pueblo insignificante porque ayer estamos hablando de Israel y hoy tocamos también Israel en la profecía bíblica miren voy a leer esto que está en Deuteronomio 7 versículo 7 y dice así no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón y del rey de Egipto conoce pues el Señor tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones que increíble que belleza esa palabra esos tres versículos doctor David el tema como bien decía el pastor Nelson Zavala estos más escatológico y tú tienes mucho conocimiento Dios te puso como maestro en la palabra yo quisiera que nos describas mucho más en relación a esto Israel en la profecía bíblica ya lo ha explicado el pastor Arturo ya históricamente ha complementado también el pastor Nelson Zavala yo creo que esta otra parte es muy trascendental también que puedas exponerlo si yo agradezco a los pastores por su participación que preparan el camino para lo que ahora Dios me permita explicar yo voy a partir nuevamente de esto y de Isaac y de Yaacov S de Sara R de Rajel y de Riva o Rebeca A de Abraham E de Esaú y L de Lea los padres y las madres de la nación en el nombre Israel bueno Israel le ha tocado vivir en los últimos años un momento de esplendor de gloria de bendición al haber regresado a la tierra prometida después de tantísimos años muchos siglos casi dos milenios Israel se establece como un pueblo en la tierra donde nuestros ancestros vivieron y desarrollaron su historia su cultura pero ante todo su relación con Dios definitivamente Israel es el corazón espiritual del mundo es allí la embajada del cielo en la tierra así yo la llamé en mi libro Jerusalén y la tierra prometida de hecho cuando Eyal Sela quien fuera embajador de Israel en Ecuador me escuchó disertar acerca de esa frase me dijo David he escuchado tantos nombres para Israel pero lo que tú has puesto en tu libro me conmueve Israel capital del cielo en la tierra la embajada del cielo en la tierra mejor dicho y eso es Israel sin lugar a dudas es el centro de las tres religiones monoteístas del mundo la primera la religión judía con Abraham a la cabeza que predicó el monoteísmo al mundo la creencia en un solo Dios Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Had escucha Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es Baruch Shem Kebod Malchutole Olam Baet bendito sea su nombre eternamente y para siempre amén pero también surge otra religión monoteísta con un poco de diferencia de visión el cristianismo que también reconoce al Dios de Israel como el Dios creador el Dios supremo pero 600 años después surge otra religión monoteísta el Islam a la cabeza de Mohammed o Mahoma quien nace en la ciudad de la Meca o Medina allá en Arabia Saudí y descendiente de Abraham por el lado de Ismael este hombre le predica al mundo una nueva religión llamada el Islam lo cierto lo cierto es que Israel se convierte no solo en cuna de tres religiones que se convierten en las más importantes en el mundo entero y que juntando a las tres estamos hablando casi del 70% de la población mundial hoy en día todos los cristianos cualquiera sea su denominación más todos los musulmanes sean suníes o chiítas más los judíos cualquier concepción doctrinal que tenga ortodoxa reformada reconstruccionista conservadora ortodoxa ortodoxa masortí o no masortí todas si juntamos toda esa populación estamos hablando fácilmente de casi tres mil millones de habitantes en el mundo entero o sea que el Dios de Abraham es conocido ante más de tres mil millones de personas claro diferente historia corren los países del Asia como China Japón que tienen otra concepción cultural totalmente en el Dios de Israel pero los tres primeros en sus raíces y en sus venas está el conocimiento del Dios de Israel eso está claro aquí de taoísmo de shintoísmo de budismo de brahmanismo tenemos que estudiar para saber lo que es eso por lo demás tenemos clara la figura aquí voy Israel luego de este momento de esplendor que está viviendo este momento como un país desarrollado un país poderoso un país con tecnología con ciencia un país que reúne dentro de su propio territorio a la mayor cantidad de premios nobels del mundo que están viviendo en Israel y los que están en la dispersión muchos de ellos son judíos que van a pronto a regresar a Israel imagínese usted el nivel intelectual que hay es un país progresista cuando un judío piensa en ir a Israel no piensa que vamos a sacarle allá sino que vamos a ir a aportar allá todos los judíos de una u otra manera en el mundo aunque no estemos en Israel sabemos el lazo el cordón umbilical que nos une sabemos bien de donde venimos y le debemos tributar esfuerzo y lucha para que ese país siga desarrollando porque pues es la casa que nos dio Dios David Ben Gurion dijo en cierta oportunidad esta frase ¿quién fue David Ben Gurion? el primer ministro de Israel en 1948 el padre del país el fundador de la teudad del acta de la independencia el 14 de mayo del 48 David Ben Gurion dijo donde estuvo nuestro pasado estará nuestro futuro y creo que esa frase resume de gran manera ese cordón umbilical ese nexo indestructible entre el judío y su tierra esa relación esa trilogía Dios pueblo y tierra no se ha roto en más de 3000 años somos el único pueblo que mantiene esa trilogía Dios pueblo tierra y esto ha hecho que Israel sobreviva a lo largo de la historia a distintas situaciones parto de cual Hashua la catástrofe el holocausto termina hace 75 años lo habíamos dicho en el programa de anoche el mundo descubre el horror 75 años después seguimos pensando qué pasó 6 millones de judíos mueren usted podrá decir pero hermano también murieron gitanos usted lo dijo anoche murieron testigos de Jehová murieron maricones sí nadie niega pero que quede claro el objetivo no eran los gitanos eran los judíos la razón de la guerra no fue matar gitanos no fue matar homosexuales no fue matar testigos de Jehová fue matar judíos esa fue la razón de la guerra cuando yo me vi obligado a leer Mein Kampf de Hitler mi lucha porque qué le pudo pasar a este tipo yo me leí ese libro y yo lo leí en alemán yo no lo leí en español yo lo leí en alemán porque quise entender en su idioma original qué quiso decir este tipo por qué tanto odio definitivamente Hitler le hizo un gran daño no al pueblo judío solamente sino a la humanidad y a su propio continente porque ni siquiera puedo decir su propio país porque Hitler no era ni siquiera alemán era austriaco eso es lo más curioso en circunstancias actuales nunca un austriaco sería Bundeskanzler von der Deutsche von der Bundesrepublik Deutschland nunca sería canciller federal de la república federal alemana jamás porque es austriaco pero mire en aquel momento emerge este hombre y el nacionalsocialismo se convierte prácticamente en la ideología campeante no sólo en Alemania sino en Polonia en Austria donde comienza la invasión luego se mete a toda la península de los Balcanes se mete por el lado de Croacia los ustache lo apoyaron en toda la parte de la ex Yugoslavia y comienza la gran deportación de judíos a campos de exterminio semejante calamidad para el pueblo hebreo a la vez de las más grandes que hemos vivido en la historia después de la esclavitud en Egipto tenía que estar escrita en la biblia no puede ser que algo tan terrible no haya estado profetizado pastor Raimundo de Euteronomio 32 24 pastor Arturo Norero Jeremías 16 14 pastor Nelson Zavala Ezequiel capítulo 37 quiero que vean ustedes cuál es el marco de la fundación del actual estado de Israel de dónde es que emerge este estado es un estado pequeño es un estado chico enseguida voy a darle que me parecen importantes perdonen por favor por algunos momentos en internet nos está dando problemas Israel tiene 21.000 kilómetros 946 21.946 kilómetros no llega ni a los 22.000 Israel es más pequeño que la república de El Salvador que es el país más chiquito de toda América Latina o sea prácticamente y es más chico que el departamento de Risaralda en Colombia cuenta si es más pequeño me escuchan cierto aló sí 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 escuchamos se quedó congelado todo pastor Raimundo ¿me escucha? sí te escuchamos doctor es Israel es más chico es como Oruro doctor más o menos pequeño 21.000 kilómetros imagínate bueno vamos a Deuteronomio 32 24 sin más ni más Raimundo córranme consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga diente de fiebres enviaré también enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra el 25 por fuera desolará 25 más apúrate por favor por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto así al joven como a la doncella al niño de pecho como al hombre cano definitivamente ahí vemos a Moisés hablando del holocausto sin lugar a dudas vemos la peste amarga y la fiebre ardiente veneno de serpientes que se refiere al ciclón B con el cual asesinaron a nuestros hermanos en las cámaras de gas el ciclón B tenía en sus compuestos químicos veneno de víbora literal la profecía de Moisés se cumplió al pie de la letra dice por fuera desolará la espada claro la segunda guerra mundial estaba en su fragor fuera de los campos de exterminio la segunda guerra mundial estaba devastando Europa por fuera de los campos de concentración y por dentro de los campos de concentración las cámaras del espanto de hecho este versículo sorprende en el son porque es la única vez que aparece la palabra cámara escrita en el idioma original cámara en toda la Torah y los llama cámaras del espanto si uno busca un sinónimo para espanto Dios mío estamos hablando de una gran calamidad una gran catástrofe que cobró la vida del joven como de la doncella del niño de pecho como del hombre cano del hombre viejo no tuvo discriminación Moisés describe el holocausto de una manera impactante sobrecogedora terrible arturo arturo nosotros somos el único pueblo que tiene escrita de antemano su historia tú no sabes lo que va a pasar con Ecuador de aquí a 20 años pero si sabes lo que va a pasar de aquí a mil años con Israel así es Israel tiene todo de hecho tiene que entenderse que Israel abarca dos terceras partes de la Biblia como centro de la profecía hasta que emerge la iglesia que ocupa un pedazo pero la gran mayoría de Israel de hecho después del nombre de Dios la palabra que más se repite en la escritura es Israel la segunda palabra más usada en la escritura Israel Israel a cada rato y con sus distintos sinónimos como hijos de Jacob en fin pero Israel emerge en un momento tangencial de la historia porque todo parto todo parto conlleva un derramamiento de sangre y para nacer Israel tuvo que derramar sangre y este fue el holocausto el holocausto es el derramamiento de sangre de ese parto de ese parto que lleva finalmente al nacimiento de la nación Isaías lo había dicho ayer se leyó y lo vuelvo a leer quien oyó cosas semejantes quien vio tal cosa concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una vez efectivamente sí pues Sion en cuanto estuvo de parto dio a luz sus hijos Isaías 66 8 la nación nace en un día 14 de mayo del 48 esto tiene su previo antecedente en 1947 cuando acaba la guerra del 45 el mundo queda aterrado al saber lo que había pasado los rusos ingresan a los campos de concentración y descubren pero montones de cadáveres apilados uno sobre otro esqueletos se encuentran en todo no podían creerlo lo filmaron los rusos lo filmaron filmaron lo que pasó adentro de hecho son las escenas originales únicas que se tiene de lo que pasó en los campos de exterminio ¿qué pasa a continuación? en 1947 la liga de naciones se reúne en Estados Unidos en Nueva York perdón y el 29 de noviembre del 47 en Estados Unidos la liga de naciones ese momento se llamaba así todavía liga de naciones no se llamaba organización de naciones unidas como ahora la conocemos se reúne y hace su famosa declaración universal de los derechos humanos precisamente evaluando lo que había pasado en Europa en los días del nazismo y dicen no aquí hay que hacer una ley para que proteja a todos porque esto puede volver a ocurrir pero no solamente es el tema de la ley universal de los derechos humanos entienden que los judíos están en su justo derecho de dejar de ser judíos errantes y de tener una tierra propia dejar de errar como inquilinos de casa en casa de país en país entonces abordan y en la resolución se determina otorgar un espacio geográfico en el medio oriente como dijo Ben Gurion donde estuvo nuestro pasado tiene que estar nuestro futuro no se puede concebir a los judíos en otro país porque se le ofreció a Israel otros territorios para formar su estado y los judíos dijeron no, no, no allá, allá y allá entonces Israel decide establecerse en el lugar del medio oriente donde ya habían llegado grupos de judíos previamente incluso antes de la segunda guerra mundial se habla de las dos alias por ejemplo la primera alia que es alia explico esto alia en hebreo significa ascender subir trepar a un lugar elevado en este caso a Israel la palabra alia se utiliza para ascender espiritualmente hacia Dios como ascender físicamente a la tierra que Dios nos da eso significa alia y la primera alia ocurre en 1880 los judíos escapan de las masacres en la ex unión soviética en la época zarista cuando los cosacos masacraban a las comunidades judías a su paso y los judíos escapan y se van carrera a vivir para la tierra prometida la estoy hablando en 1880 y bueno después viene la segunda alia permítame por favor un momentito donde está esta vaina bueno bueno la segunda alia aquí está fue una respuesta al progrom de Kishniev en ex unión soviética donde masacraron multitudes de judíos en ucrania y en bielorrusia a fines del siglo pasado y los judíos suben a israel luego vino la tercera alia después de la guerra segunda guerra civil o sea la guerra civil rusa y la cuarta alia se origina en polonia en la década de los años 20 la quinta después vino de judíos que llegaban de polonia de alemania que iban llegando a israel de a poco verdad escapando de las masacres a las cuales estaban expuestos estamos hablando incluso antes de la segunda guerra mundial que los judíos ya venían regresando entonces se decide de una vez para no darle tanta vuelta al asunto entregar a los judíos un espacio territorial en el oriente medio para que formen su nuevo país en el lugar donde antes estuvieron esta declaración no se ejecuta sino desde 1947 hasta el año 1948 al año siguiente en que se ejecuta con la declaración de la independencia a la cabeza de Ben Gurion de David Ben Gurion bueno se establece el estado ese momento se cumple lo que va a ver Nelson Zavala Jeremías 16 14 esto es clave Jeremías ah no Arturo ay al que le toca si si señor disculpe usted es ese quiere permíteme leer Jeremías 16 del 13 al 15 para que tenga bien clara la idea por tanto yo yo arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche porque no mostraré clemencia no obstante aquí vienen días dice Jehová en que no se dirá más vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra la cual día a sus padres mire acá lo está diciendo Jeremías algo de una manera impactante mire si salir de Egipto fue un milagro porque en las condiciones en las que estábamos fue devastador fue un milagro salir de Egipto dice lo que viene será más grande es más se va a recordar más la salida de Alemania de Polonia que la de Egipto aquí dice mire textual no se dirá más o sea que va a pasar a un segundo plano la salida de Egipto en comparación a la muchedumbre de judíos que regresarían en el final de los tiempos no sólo de Egipto porque por último Egipto es un país vecino estamos hablando del país de al lado la frontera por último fue la desobediencia que hizo girar 40 años en el desierto lo que hubiera tardado tres días a pie fue la desobediencia acá dice Dios no ahora no los voy a sacar de un país y de la esclavitud en Egipto los voy a salvar del exterminio en el mundo porque los judíos no estaban seguros en ningún país y empieza el pueblo judío a migrar de todas las naciones del mundo estamos hablando de más de 187 naciones en 1947 hoy hay más simplemente pongo de ejemplo la guerra de los Balcanes pone fin a la ex Yugoslavia y aparecen Serbia Montenegro Macedonia Croacia mire cuantos se dividen hay más países ni que decir de la división de la ex Unión Soviética en aquel momento eran 186 países aproximadamente en el planeta y de todas esas naciones el señor empieza a sacar a los judíos dígame si no es un milagro más grande que salir de Egipto Dios mismo lo dice viva el señor que hizo subir a los hijos de Israel hizo subir la palabra Aliyah aparece ahí Aliyah subir ascender de la que acabo de mencionar hizo ascender a los judíos de todas las naciones donde estaban del norte y de todas las tierras donde yo los había arrojado y los volveré a su tierra la cual di a sus padres o sea que por herencia de los padres le toca a los hijos Israel no invade el Medio Oriente Israel no le roba tierra a los palestinos regresa a casa como el hijo pródigo que vuelve a su hogar pero el hermano no lo quiere recibir pero el padre dice bienvenido mi hijo porque esta es su casa quien manda el hermano o el padre el padre pues papá y dice regresa a casa Raimundo prepáreme Amos 9 por favor entonces vamos a este punto el tiempo corre vamos a otro detalle Ezequiel tiene una perspectiva de esto tal vez el tiempo no va a dar para explicar todo Ezequiel hoy porque la verdad este capítulo es muy complicado de hacerlo pero a grandes rasgos trataré de puntualizar algunos eventos contundentes quiero explicar primero quién es Ezequiel Ezequiel era un Cohen un hijo de Arón al igual que yo era sacerdote de la tribu de Levi era el sacerdote de Israel no era cualquier judío y tampoco era cualquier levita era Cohen esto es clave era Cohen por ende no puede pisar cementerios a nosotros a mí en lo personal no se me permite entrar a un cementerio así nomás para no contaminar uno no contaminarse lo raro es que Ezequiel termina predicando en medio de un panteón ¿cómo así? esto es tan insólito como que una moabita haya entrado a Israel y sea la abuela del rey David Ruth cuando Dios había dicho al moabita no lo vas a permitir entrar pero entró no son contradicciones son excepciones a la regla y aquí Dios hace algo insólito lo manda Ezequiel a un cementerio y no le predica a los vivos le predica a los cadáveres a ver ándate a predicar al cementerio central de Quito todos te van a ver por loco por chocpi por desubicado que este tipo que está predicando a los muertos si aquí no hay nadie nadie escucha pues eso le mandaron vea por favor pastor Nelson 37 que versículo el 1 y 2 la mano del señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor y he aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera que terrible permíteme un segundo vivirán estos huesos y dije señor tú lo sabes bien me dijo entonces hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta ahí nota este detalle primero Ezequiel entra al cementerio un valle de huesos que eso y se encuentra con un cuadro pero espantoso primero muchos huesos y encima disperso usted cómo junta el esternón del cadáver de Juan con la pierna de María que está casi al lado y más allá está el cráneo del uno y el cráneo del otro por allá cómo usted va a juntar eso por amor a Dios mire mire son muchos huesos mi hermano cuántos huesos tiene el cuerpo humano de un solo cadáver y encima disperso cómo lo junta y peor de millones y segundo detalle totalmente descalcificados secos completamente claro no había ni esencia descalcificado pero hasta el límite o sea muertos dos veces porque ni calcio había en el hueso para salvarlo tremendo totalmente desprovistos de vida y Dios le pregunta Ezequiel esto Ezequiel vivirán estos huesos qué pregunta y Ezequiel le dice al ver eso Ezequiel dice no pues jefe solo tú puedes saberlo porque la verdad está difícil tú eres el dueño de la vida y nada es imposible para ti no me preguntes a mí porque yo aquí no encuentro nada vivo terrible situación de Ezequiel cómo le responde a Dios vivirá no sé la verdad porque con todo lo que veo aquí como junto la cabeza de cada uno por favor ni me pongas a hacer eso cabeza con cabeza cómo voy a encontrar pobre Ezequiel la pregunta en el fondo es no sólo vivirán estos huesos restaurarás a Israel porque esto está pura muerte restaurarás la vida a estos qué tremenda pregunta entonces Dios le dice mira sí lo voy a hacer y de dos maneras una restauración física de la nación y una restauración espiritual primero hay que levantar al muerto y luego darle vida espiritual convertirlo que se arrepiente y vuelva a Dios son dos fases de la restauración de Israel ¿por qué lo digo? porque hoy en día el pueblo de Israel ha cometido un error histórico entre mis hermanos con respeto lo digo con amor y mañana se lo plantearé al mismo embajador de Israel cuando esté en el programa el jueves acá estará el embajador de Israel en el Ecuador hay que aclarar el embajador de Israel en Ecuador nos honrará con su visita yo le explicaré al embajador si el señor me permite y me acuerdo que no basta con que los judíos regresemos a Israel esa es una parte de la restauración de Ezequiel y lo veremos si el tiempo alcanza ahora sino que el problema no es regresar a Israel papá el problema es regresar a Dios y la única forma de hacerlo es por medio del Mesías es las dos restauraciones si el judío cree que con regresar a Israel solucionó el problema estamos mal porque mire como nos bombardean todos los tiempos nos andan tirando misiles no hemos encontrado la paz y la seguridad que esperábamos ahora ya no nos corretean en medio de las naciones nos quieren exterminar en nuestra propia casa por ende se necesita una restauración espiritual del pueblo que vuelva a Dios volvió a la tierra pero debe volver a Dios y esa es parte de este proceso de Ezequiel entonces Dios le dice a Ezequiel algo insólito la palabra profetizar no es la marihuanada que te enseñaron en tu iglesia tu apostolín de la prosperity yo decreto yo declaro prosperidad bendición yo lo profetizo no esa marihuanería basura excremento del diablo que sale vomitado por estos lobos rapaces profetizar es proclamar palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo eso es profetizar no es vaticinar el futuro no ante todo es hablar con la autoridad de Dios por el poder del Espíritu Santo lo demás es cuento y aquí viene lo que le dice Nelson Zavara va a leer el verso 4 mira lo que dice Dios en el verso 4 solo en el 4 Nelson por favor me vas a acompañar cada verso lo paras ok me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra del Señor que absurdo desde cuando los huesos oyen acaso el fémur tiene oídos para escuchar como va a escuchar un fémur como una tibia puede escuchar un peroné una falange un cúbito como como pueden escuchar los huesos acaso tienen oídos es ilógico hablar de la materia muerta y peor sin calcio doblemente muerta peor a un montón de huesos como te van a escuchar pero es que la fe no es lógica de lo contrario no sería fe la fe es poder de Dios la fe no es ver para creer es creer para poder ver y Ezequiel creyó creyó que Dios tenía el poder de resucitar a ese montón de muertos y por eso se animó a hablar a los muertos a los huesos y mira lo que pasa en el verso 5 pastor Nelson así ha dicho el señor a estos huesos he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis y viviréis y el 6 más por favor que se me cortó el audio acá el 6 más y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el señor ese es el mensaje que de entrada Ezequiel les dice a los huesitos que están ahí les dice huesos escuchen les tengo una buena noticia Dios me ha mandado para darles vida yo me imagino que si alguien lo vio Ezequiel ahí dentro diría y este man que se fumó primero que hace un sacerdote metido en un cementerio y segundo hablando a los huesos porque ni siquiera estaba orando él no estaba rezando por los muertos estaba hablándoles dirían este tipo está loco está más perdido que monja en cabaret ¿qué le ha pasado a este hombre? ¿cómo vino a meterse por acá? bueno y les dice lo que vendrá y les describe el proceso de la resurrección de estos muertos el proceso en efecto después vendrá mire aquí hay algo que es importante ¿quiénes son estos huesos? lo digo de una vez es todo el pueblo judío en incredulidad el pueblo judío incrédulo aunque parezca absurdo predicarle al judío así sea un hueso seco y muerto hay que hacerlo porque el que hace que el hueso escuche es Dios no el hombre el señor dice yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y si no cree yo le haré creer yo le haré creer aunque no crea le haré creer porque escuchará la fe la palabra y como la fe viene por el oír entrará vida en él hoy como nunca antes muchos judíos están dispuestos a escuchar de Yeshua escuchan muchos lo desprecian y lo odian pero muchos judíos están escuchando de Yeshua como nunca antes en la historia en estos años tienen curiosidad por lo menos ya no sienten tanto odio y rechazo ahora por lo menos lo ven como profeta muchos judíos ya como que respetan que le demuestra que la palabra de Ezequiel está entrando de a poco pareciera que no oyen montón de huesos que van a escuchar nada pareciera que no oyen pero están oyendo porque el que escucha la palabra de Dios entiende que nunca vuelve vacía siempre da fruto es como la lluvia que hace germinar la tierra nunca es en vano y mira lo que pasó acá Ezequiel entra al cementerio de la fe Nelson a usted que le encanta predicar esos puntos más espirituales imagínese no solo lo manda a un cementerio físico lo manda al cementerio de la fe estaban muertos sin fe y sin esperanza ¿qué judío podía tener esperanza hace 75 años si la ilusión era quién sabe salir del campo de exterminio y todavía sin saber ni a dónde ir porque no había ni Israel imagínese estaban en el cementerio de la fe aparentemente no podían oír pero versos 7 pastor Zavala lea menos el 7 y el 8 profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu impactante zombies 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 porque no tienen vida pero ya estaban listos ahora voy a ir por partes como dijo Jack el destripador vamos por partes digo primero hubo un ruido él obedece y da la palabra pero hubo un ruido ¿cuál fue el ruido? una noticia impactante llega al mundo en 1903 entre 1812 y 1903 el ruido esa vez no había internet no había facebook no había las noticias llegaban por telegrama pero llegaban aunque lentas pero llegaban y sacudían las noticias al mundo impactante 25.000 judíos llegan a Israel procedentes de Rumanía el Yemen y Rusia wow impresionante 25.000 judíos arriban a Israel todavía no existía Israel como nación pero llegan y se establecen dice esta es la tierra de nuestros ancestros allá nos están masacrando nos vamos para Israel el ruido en la historia luego viene el temblor dice hubo un temblor violento sacudón mire el temblor estremece y el mundo se estremeció con otra información entre 1904 y 1914 ahora son 40.000 judíos que salen de Rusia y de Polonia y arriban a Israel en las terribles matanzas en Rusia durante los prógroms o devastación devastaban las comunidades judías en la ex unión soviética en la Rusia antigua zarista le hablo de antes de la revolución de octubre de 1917 a la cabeza de Vladimir Ilsh Urianov conocido como Lenin o Leon Davidovich Trotsky Bornstein que es conocido como Leon Trotsky los revolucionarios y también Joseph Stalin la revolución revolución bolchevique que derró calzada antes de eso masacres contra los judíos vea usted la película el violinista en el tejado de la cual ya menciono muchas veces esa etapa de la historia está nadada ahí cuando en Rusia mataban a los judíos pero por deporte y escapan 40.000 el temblor el mundo se estremece no solo hay un ruido ahora el mundo tiembla y dice wow 65.000 judíos han migrado a Israel impresionante pero viene la tercera etapa dice que hueso con hueso se juntaron no es que Ezequiel buscó a ver la cabeza de este tiene que ser con el fémur de este yo creo que el peroné de este debe ser de este se hubiera confundido imagínese a Raimundo con la cabeza de Juanita como sería Raimundo con el cráneo de Juanita solo Dios tiene el poder de juntar hueso con su propio hueso ese es un milagro tan milagro como ser formado en el vientre de la madre donde tú no ves cómo se forman los huesos como un niño puede estar nueve meses en agua y no se ahoga en el vientre de su madre pero cuando sale del vientre y lo dejan en una piscina un minuto y medio se murió estando en agua se ahoga afuera porque las leyes de la embriología no son las mismas leyes de la anatomía y aquí pasa ese fenómeno juntar hueso con hueso mire muchos predicadores han usado este pasaje de Ezequiel 37 para predicar la resurrección de los muertos si puede sacar una bonita enseñanza de ahí pero esto no es una predica sobre la resurrección es una profecía sobre el relacer de Israel y dice que hueso con hueso se juntarán que interviene aquí para que se junten estos huesos y los judíos decidan emprender el viaje para Israel aquí aparece este señor tu pariente David mi pariente mi familia mi ancestro don Teodor Teodor Herzl Diamant hijo de la prima hermana de mi abuelo Janet Johanna Diamant mi apellido antes era Diamant ahora es Diamond este señor que sería mi tío abuelo predica tío bisabuelo escribe un libro el estado judío der jude start en alemán el estado judío en 1896 se convierte en padre del sionismo él es el padre del sionismo que es el sionismo a nosotros nos insultan y nos dicen sionistas sionistas no nos insultan gracias por decirnos no le agradecemos porque de Sion salió la ley y la palabra del señor Sion la tierra de Israel acá Isaías había dicho textualmente que cuando Sion estuvo de parto dio a luz a sus hijos Sion bueno porque se llama sionismo precisamente por la palabra para la palabra Sion una palabra bíblica que hace remembranza a Jerusalén el monte de Sion donde el señor pondrá a su rey de acuerdo al salmo 2 que es el mesías sobre Sion pondré a mi rey bueno aquí yo quiero explicar este punto en el libro de Theodor Herzl este judío húngaro nacido en Budapest en la misma ciudad de mi abuelo funda la organización sionista mundial y propone una respuesta política al mundo dicen bueno no basta con sueños con ideologías necesitamos proyectos políticos y ese proyecto político se llama el sionismo que lo funda Theodor Herzl Diamant y aquí hace grande esto porque en una reunión en un congreso en Basilea Suiza en 1897 nace Israel usted dirá pero no Israel se fundó en 48 no papito esto es como para el embarazo una noche de amor donde quedó embarazada cierto ya ok la concepción de Israel fue aquí con Theodor Herzl porque Theodor Herzl propone crear un estado judío en la tierra prometida todos los judíos le dijeron estás loco que te pasa que estás hablando no había llegado ni la primera guerra mundial peor la segunda y este hombre dice si los judíos no vuelven a Israel nos van a masacrar entonces que dice este hombre escribe en su libro una frase no es que me voy a enredar tanto en este tema pero quiero mencionarlo dice Theodor Herzl algo así como esto yo he fundado hoy el estado de Israel el estado judío aquí está voy a leerlo acá está en mi libro puede leerlo por favor los que tienen página 138 de mi libro Jerusalén en Basilea hoy es fundado el estado judío mire como lo llamó estado judío si lo dijera hoy en alta voz todo el mundo se reiría de mí pero después de 5 años o quizás 50 años después el mundo nos reconocerá sabe que pasó Nelson Arturo 50 años después literal se cumplió la palabra de este hombre su cadáver tuvo que ser sacado de Budapest en Hungría donde estaba enterrado y fue llevado a Israel y usted sabe Arturo como se llama el cementerio de los notables de Israel se llama Monte Hercel increíble y ahí al lado de la tumba de él está enterrada mi tía bisabuela que es la madre de él yo cuando vaya a conocer Jerusalén tengo que ir a conocer eso porque papacho mire quién está ahí el fundador del país y encima mi familia mire verso 8 por favor Nelson o sea ya hemos visto que hueso con hueso se juntan con lo que hace Hercel los judíos se unen a través de la organización sionista mundial hueso con hueso se juntan y dicen esto no puede ser un sueño hay que volver a Israel y trabajar para ello pastor Nelson y mire y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu bien ¿qué hacen los tendones los tendones o nervios sostienen la estructura ósea de un cuerpo para que deje de ser un sueño y sea una realidad firme y latente los tendones o nervios le dieron estabilidad y firmeza a ese sueño que se convierte en proyecto nacional que es el anhelo judío de establecer un país en nuestra tierra ancestral y ese tendón esos tendones que le dieron fuerza y firmeza fue la declaración de Arthur Balfour otra vez a mi libro ¿quién fue este señor Arthur Balfour? escribe la declaración de Balfour en 1917 este hombre verdad en la corona británica esto tengo que resaltarlo por eso el pueblo judío ama al pueblo evangélico porque este hombre no sólo era canciller de Gran Bretaña sino que era evangélico pero profesante y practicante no era evangélico tibio no era un hombre que amaba a Dios y era un apasionado por el estudio de las profecías bíblicas y era canciller de Gran Bretaña y este hombre solicita al gobierno de Gran Bretaña que por favor le otorgue a los judíos el derecho de establecerse allá ¿por qué Gran Bretaña? porque Gran Bretaña tenía la tuición controlaba la geografía del Medio Oriente Israel estaba bajo control de los británicos entonces ellos tenían que dar permiso y en efecto la declaración de Balfour fue fueron los tendones que le dieron firmeza a esto porque la corona británica la corona británica en efecto aquí tengo la declaración de Balfour emitida el 2 de noviembre de 1917 note ese detalle escuche bien lo que le voy a decir Nelson póngase pilas escúcheme bien Raimundo y todo el mundo 1917 declaración de Balfour 1947 declaración de las Naciones Unidas que le dan el derecho a los judíos de regresar 1967 se reconstruye se reconquista Jerusalén y 2017 Donald Trump reconoce Jerusalén como capital increíble esto no es casual no es casual eh que ocurre acá con la declaración de Balfour Israel prácticamente avanza para su fundación ya en 1917 ya venía avanzando el sueño y les recuerdo que en 1897 el congreso de Balsilea mire 7777 muy interesante el 7 en la historia de Israel ahora voy a este punto por favor quiero que me entiendan la pregunta es ¿dónde estuvo Ezequiel? ¿en qué cementerio estuvo? mire pastores yo le voy a decir con total honestidad yo pienso que Dios por el túnel del tiempo se llevó a Ezequiel y lo puso en Auschwitz cuando yo le prediqué este tema el otro día en Cobija Pando Bolivia en una conferencia que está en YouTube que se llama Bolivia y Brasil bendicen a Israel donde estuvo conmigo el cónsul de Israel en Bolivia en un evento que hicimos con las iglesias de Brasil y Bolivia yo prediqué un tema parecido a este y el cónsul de Israel me dijo David quedé impactado con lo que dijiste nunca se me hubiera imaginado que Ezequiel 37 describía al profeta bienvenido en el tiempo a Auschwitz él tuvo que haber estado en Auschwitz para ver tanto muerto si usted mira las fotos de los campos de exterminio ¿qué diferencia con lo que está retratando este señor? tuvo que haber estado en Auschwitz donde murió mi familia 36 de mi familia en Belsen en Dachau en Trebrinca ¿qué diferencia el Sordivor? él tuvo que haber recorrido esos campos de exterminio y Dios le tuvo que haber mostrado decirle mira este pueblo está muerto es el mío terrible y voy a cerrar esta parte del mensaje porque ya estamos sobre la hora Pastor Raimundo entiendo que no podemos seguir más no sé si el tiempo mañana podríamos continuar pero me interesa el verso 11 Pastor Zavala porque en el 11 tengo algo hermoso que decirles me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel era aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos yo le pido con todo respeto Pastor Zavala vuélvame a leer ese mensaje quiero que lo escuchen bien escuchen bien me dijo luego me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel he aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos una cosa dicen los judíos otra cosa dice Dios Dios dice yo les daré vida pondré en espíritu en ustedes pero que dicen los judíos estamos fritos como pudieron sentirse los judíos que sobrevivieron a Auschwitz Arturo hace años atrás hicimos una entrevista a Liri Kadensky te acuerdas se marcó un tremendo sobreviviente el otro día con Raimundo estuvimos entrevistando al que fuera presidente de la comunidad judía en Bolivia que sobrevivió y así como muchos otros ellos dijeron nuestra esperanza está perdida aquí estamos ya estamos acabados nuestros huesos se secaron es decir nuestra fe acaba de morir porque se descalcificó el hueso por completo aquí no hay esperanza precisamente a raíz de este versículo es que el señor Neftali Zvi Inver Neftali Zvi Inver se basa para escribir el himno de Israel que curioso y usted sabe cómo se llama el himno de Israel Arturo cómo se llama el himno de Israel algunos de ustedes saben la jatifa que significa la esperanza ese es el nombre del himno de Israel jatifa hermoso impresionante se basa en la esperanza mande usted y ellos dijeron en cambio pereció nuestra esperanza y el himno se llama la esperanza es como es que una cosa dicen ellos y otra cosa dicen ellos dicen ustedes no tienen esperanza pues yo se los voy a dar y hasta la cantan hoy en día y como dice el himno de Israel en pocas palabras mientras en el corazón palpite un alma judía rumbo al oriente la mirada hacia Sion se dirige no está perdida nuestra esperanza esperanza milenaria de ser un pueblo libre en nuestra tierra la tierra de Sion y de Jerusalén habla de la esperanza este es el único himno del mundo que no habla de la guerra no habla de la evocación de una batalla ganada habla de la esperanza no de los recuerdos dolorosos sino de un futuro glorioso en nuestra patria este himno redactado por Neftarí le dio pertenencia a la nación de Israel identidad pero sobre todo cumplimiento profético este versículo y si usted mira el versículo 12 pastor no 37 8 por favor vuélvamelo a leer el 8 el 8 y miré llega aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu resucitó pese a todo la nación resucitó porque no solo subieron tendones la carne subió en qué momento sube la carne cuando en 1947 lo repito una vez más la ONU dice ok judíos pueden hacer su estado en Israel listo y nadie se opone tremendo claro sube la carne y sube la piel y los judíos empiezan a migrar como ayer leyó el profeta le iba a decir perdón el pastor rey profeta para el profeta reinaldo hablaba de Isaías capítulo 11 perdone qué pena dice que Dios levantaría pendón a las naciones léeme ese versículo Isaías 11 Arturo corre Isaías capítulo 11 cuánto era Raimundo y todo el mundo te voy a decir era Isaías 11 10 no Isaías 11 11 12 así mismo acontecerá en aquel tiempo Isaías 11 11 12 no 11 10 al 12 ok Isaías 11 10 al 12 escrito está acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí la cual estará puesta por pendón en los pueblos será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria Egipto Patros Estiopía Elam Sinar y Amad y en las costas del mar y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra gracias dos veces se utiliza la palabra pendón que significa bandera y cuando la bandera flamé regresen a casa ahí sube la piel la piel ya no solo la carne la piel cuando ven los judíos la bandera dice regresemos por votación en 1947 en la ONU 13 votos fueron en contra de Israel la mayoría países musulmanes incluida Cuba y aprovecho para saludar a nuestros hermanos en Cuba que nos escuchan me han escrito bendicho hermano saludan a todo lado y parece que los cubanos no existimos pues un abrazo a Cuba pues chico un abrazo a todos nuestros hermanos en Cuba que nos escuchan y sabes que quiero resaltar esto Arturo Norero me han dicho los hermanos de Cuba casi con lágrimas lo que les cuesta descargar un video de YouTube allá y descarga un hermanito escúchame esto Nelson es conmovedor un hermano descarga de YouTube estas prédicas nuestras todas las noches y hacen girar durante todo el día para que muchos puedan oírla porque allá no tienen la tecnología que hay en otro país Cuba pero Cuba votó en contra de Israel ese día el 29 de noviembre del 47 Cuba votó contra Israel 33 votos a favor entre ellos Ecuador Bolivia y el que le dio la nación fue Paraguay Aguille Paraguay muchas gracias Paraguay fue el último voto con ese se definió con el voto de Paraguay Colombia se hicieron los locos se abstuvieron no quisieron ni si ni no se hicieron los locos los demás apoyaron al establecimiento del Estado de Israel y ese momento Dios sonríe desde los cielos porque ve cumplida su palabra emerge Israel como nación con una bandera y una identidad Isaías 66 13 por favor tenga la bondad y usted Pastor Zavala me lo lee Ezequiel 37 12 por favor yo no sé si me da el tiempo me faltan dos versículos creo que podemos acabar Pastor Nelson me da el tiempo creo perdóneme es que muchos nos hemos estirado pero era necesario la primera parte explicarle a la gente que hemos hecho con las ofrendas comprarle alimento a los hermanos no podíamos dejar eso de lado pero el tiempo nos ha pisado en esta parte del mensaje yo no sé quién tiene Isaías 66 13 listo 66 13 dice como aquel a quien consuela su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo y el 14 y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos wow o sea que los huesos reverdecieron los que estaban descalcificados tomaron vida y viene el consuelo en Sion el consuelo que Dios nos dio después de tanto dolor tener un país propio Ezequiel 37 2 Nelson coopera por tanto profetiza y diles así ha dicho el Señor que aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os haré traer a la tierra de Israel lo sigue llamando pueblo mío Dios no desechó al pueblo judío jamás aunque cientos de predicadores hablen pestes contra Israel maldigan a Israel desde los altares Dios dice es mi pueblo es mi pueblo nunca lo olvidó nunca lo desconoció yo abro vuestros sepulcros cuáles son los sepulcros las naciones donde estábamos muertos como pueblo los países abrieron sus fronteras geográficas para que desde ahí los judíos por aire por tierra y por lo que sea podamos regresar a la tierra prometida se abrieron los sepulcros yo os haré subir de vuestras sepulturas vuelve la palabra aliar Nelson subir subir ascender espiritual y físicamente a la tierra prometida pero en el verso 13 dice algo más Nelson y sabréis que yo soy el señor cuando habrá vuestros cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío lo sabremos nadie puede negar que esto es obra de Dios lo dije y lo repito frase de Ben Gurion judío que no cree en milagros es un pobre ciego que no ve la realidad porque la existencia de Israel es un milagro es obra de Dios Dios nos sacó de Egipto pero hoy nos sacó de entre todas las naciones y en el verso 14 cierra este mensaje Nelson por favor y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el señor el que habló y lo hice y dice el señor me encanta me encanta mucho cuando utiliza la palabra reposar porque me recuerda a una enseñanza que espero encontrarla no la tenía pensada pero viene mi coco escrita por un rabino judío y la plasmé en mi libro historia del futuro permítame un segundo espero poder encontrar esto me parece importante que lo lea permítame un cacho tranquilo David búscalo mientras tanto yo te apoyo algo hermoso es los que tanto Bolivia como Ecuador cuando nosotros entramos a Israel nos dicen bienvenidos amigos a Israel porque votamos a favor del Estado de Israel amén gloria a Dios mire y quiero ahora este momento cuando dice que lémelo otra vez Nelson el 15 el 14 el 14 lémelo de nuevo me perdí y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice dice el Señor yo os haré reposar el rabino Yehudá hace un comentario y dice algo muy bonito que les voy a leer está escrito y la paloma no halló reposo para la planta de su pie Génesis 8 9 se acuerdan después del diluvio cuando Noé suelta la paloma no halló reposo dice si la paloma hubiera encontrado reposo no habría regresado del mismo modo está escrito sobre Israel ella es decir Israel estuvo entre los pueblos y no encontró reposo lamentaciones 1 3 si hubiera encontrado reposo jamás hubiera vuelto a la tierra prometida porque está escrito ni aún entre las naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrá reposo Deuteronomio 28 65 pues allá Dios te dará corazón temeroso desfallecimiento de ojos y tristeza de alma gracias a que no hay reposo para la paloma que salió del arca ni tampoco para Israel en el exilio es que regresar a tierra es un deber wow que increíble es bárbaro yo quiero cerrar con Amos 9 14 15 Raimundo por favor impresionante la analogía la paloma no pudo encontrar reposo para el pie y los judíos tampoco entre las naciones por eso hay que volver ve a Raimundo por favor Amos 9 verso 14 15 14 15 y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel edificaré y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantarán viñas y beberán el vino de ella y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di ha dicho el Señor Dios tuyo ahí pueden ver cumplido el plan y el propósito de Dios mañana si Dios permite vamos a hablar de la resurrección el regreso de los judíos a Dios la conversión de tanto judío que ya está creyendo en Yeshua y la preparación de los 144 mil que entrarán a predicar pastores de mi parte les agradezco por haberme apoyado esta explicación muchas gracias yo quiero bueno vamos a entrar a la parte final ya del programa pero quiero permítanme por favor leer esta parte que quiero brevemente explicar hoy en día doctor David pastores ustedes saben muy bien que poca importancia le dan a la profecía bíblica porque se ha hablado de la profecía bíblica en relación a Israel y ciertamente hoy en día es muy penoso ver cuando estamos viviendo tiempos finales que la profecía bíblica es lo que menos se está predicando y especialmente me refiero a esas iglesias donde hablan solamente de prosperidad de pacto siembra semillas yo quiero leer un extracto de la biblia en si son varios versos de la biblia pero mire como empezó la primera iglesia primitiva esa primera iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo que es lo que pasó dice Hechos capítulo 2 versículo 14 cual fue el primer mensaje que predicó esa primera iglesia después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés mire y usted va va a ver que es lo que dice Hechos 2 verso 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto es notorio y oí mis palabras les dice porque estos no están ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día más esto he dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra sangre, fuego, vapor, humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande manifiesto y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo el apóstol bueno el apóstol Pedro en su primera intervención en su primer mensaje en su primer sermón no predicó diciendo pacten siembren traigan su sevilla Dios los quiere prosperar Dios los quiere bendecir no él tomó un pasaje bíblico del profeta Joel del capítulo 2 precisamente donde precisamente habla acerca de la profecía bíblica que importante es la profecía bíblica amados hermanos este fue el primer sermón que predicó Pedro no habló de prosperidad no habló de bendiciones habló acerca de los tiempos finales y mire aquí en el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 Juan el apóstol en sus en sus en sus en sus primeras palabras que él escribe por la dirección del Espíritu Santo dice así y lo hemos leído todos Apocalipsis 1 3 bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca que importante es haber aprendido todos estos datos que nuestro querido hermano David maestro en la palabra ha dado a conocer y nuestro querido pastor Arturo que también es un maestro de la palabra un siervo de Dios que nos dio la introducción con todo lo histórico de Israel y con todo lo que explicó también el el pastor el pastor Nelson Zaval en relación a lo espiritual de Israel realmente esta noche ha sido de mucha bendición si usted hermano no le está tomando importancia a la profecía bíblica no sé en qué mundo vive yo le digo en esta noche honestamente muchos falsos predicadores hoy en día los han tenido ausentes de la profecía bíblica y no sabemos y claramente nos dice la palabra de Dios en Mateo 24 versículo 32 de la higuera aprended quien representa la higuera el pueblo de Israel y cuando nos dice la escritura acá que prácticamente y alguna vez usted lo ha escuchado Israel es el reloj profético de Dios todo lo que está pasando en Israel nos concierne saber a nosotros nos anuncia que pronto se va a tocar la final trompeta y nuestro Señor Jesucristo ya viene a recoger a su amada iglesia desde los cuatro extremos de la tierra y quiero terminar con esto pastor pastor Nelson a mi intervención por favor permítanme está en Génesis 12 versículo 3 lo conocemos este versículo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra bendecido sea el pueblo de Israel bendecido sea esa linda nación pastor Arturo las palabras de conclusión muy amados ya por el tiempo ya por el tiempo y por respeto a ustedes también solamente digo esto así como mi Señor de los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste trajo a los judíos de regreso a Israel así mismo el Señor de los cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste traerá a su iglesia de regreso a casa al cielo a través de mi Señor y Salvador Jesucristo que tenga una linda noche de mi parte yo me despido no se olviden de proclamar hay vida en Jesús tiene un amigo pastor Nelson Zavala yo me quedé meditando en lo que dijo David y yo creo que la palabra de Dios merece tiempo sé que no nos da más pero un minuto no nos afecta nos bendice la casa de Israel aquí ha habido un enlace por el Espíritu Santo Pedro dijo la casa de Israel el valle de los huesos secos es según el verso 11 la casa de Israel en Ezequiel 37 dice hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel y hay algo extraordinario David que me sorprendió el verso 7 y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso que es eso si los huesos son la casa de Israel todas las tribus y cada hueso se juntó con su hueso que es eso Ezequiel 37 17 juntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano verso 21 y les dirás así ha dicho el Señor que aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra en los montes de Israel y un rey será todos ellos por rey y nunca más escuchen bien y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos no es que los huesos se unían uno con otro para formar Israel y Judá o Israel y Samaria y Judá y Jerusalén no, no era que los huesos se unían para volver a formar la única casa de Israel la única ahora concluyo por eso me llamó la atención Pedro Pedro dice en el capítulo 2 verso 38 arrepentíos bautícese y recibirán el don del Espíritu Santo verso 39 porque para ustedes es la promesa le dice a los judíos y para vuestros hijos escucha esto y para todos los que están lejos sabes que amigo yo estuve lejos también y Efesios 2 nos enseña en el verso 12 en aquel tiempo estabas sin Cristo lejos de la ciudadanía de Israel solo a través de Cristo puedes venir a ser parte de esta gloriosa nación espiritualmente Pedro habló en el espíritu esta palabra es para los que están lejos esta palabra es para los israelitas es para sus hijos es para los que Dios llamare pero me impacta David cuando dice para los que están lejos y luego el apóstol Pablo dice ustedes gentiles estaban lejos pero hoy hoy dice escucha esto han sido cercanos verso 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo el único pacto de la vida Arturo Raimundo que nos une con Israel es el de Jesucristo sin ese pacto no tenemos nada que ver con mi rey por eso digo esta noche bendita sea tu sangre Yeshua Amashir bendita sea tu sangre Jesús el Mesías que nos has hecho una sola nación a aquellos huesos y a estos huesos que un día estuvieron secos y que hoy tú Mesías bendito les has dado vida que Dios los bendiga hasta mañana gracias Pastor muy buena Pastor palabras de agradecimiento yo me despido con algo una frase que creo es importante mire dijo David Wilkerson estas palabras si mañana usted compra un periódico y lee que Nueva York desapareció no se haga problema si lee que París desapareció tranquilo si mañana lee un periódico y se entera que Israel desapareció puede tirar su Biblia al basurero porque Dios no pudo cumplir su propia palabra ustedes tienen que aprender algo con amor y respeto se los digo si Dios no hubiera sido fiel con Israel ustedes tendrían mucho de que preocuparse pero porque no fue fiel con Israel pueden saber que será fiel con ustedes gracias buenas noches Dios los bendiga desde la paz por eso doctor disculpe yo me despido también que importante es la profecía doctor muchas iglesias no saben muchos hermanos no saben todo esto porque sus propios pastores los tienen ausentes de toda esta información y de la cual gracias a Dios está impartiendo estas noches a través de este programa la final trompeta y preparando a esa iglesia porque pronto se toca la trompeta final gracias doctor gracias doctor que tenga una linda noche que Dios me lo bendiga y que tenga el saludo a su mami a la hermana Gisela pastor Arturo buenas noches que Dios le bendiga pastor Nelson gracias mañana estaremos continuando este programa porque hemos quedado falta falta verdad hasta mañana queridos hermanos claro claro Dios los bendiga amados hermanos que están siguiendo esta transmisión a la final trompeta quienes habló su servidor el pastor Raimundo muchas gracias que Dios los bendiga mañana nos reencontramos 9 de la noche hora de Bolivia 8 de la noche hora de Ecuador verdad mañana nos encontramos amados hermanos saludos buenas noches y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados primera de corintios capítulo 15 versículo 51 52 bienvenidos a su programa a la final trompeta con los pastores Nelson Zavala Arturo Norero David Diamond y Raimundo Ramos anunciando y esperando el arrebatamiento el arrebatamiento de la iglesia de nuestro señor Jesucristo a la final trompeta bienvenidos